en condiciones, ¿no? Yo creo que sí que estaría bien ver también algo en defensa, ver que están luchando a muerte en defensa y no solo todo en ataque, 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 ataque que al final acaba siendo un poco, bueno ahí, ¿no? La gracia es ver los partidos lo más igualados posibles, me explico de 8-7, 9-6, por el hecho de que tú ves un 12-3 y otro 12-3 y tú lo que estás viendo es entre comillas un baño por un lado y otro baño por el otro, lo que te interesa no es eso, lo que te interesa es ver una partida en la que lleve, bueno, es decir, que todas las rondas cuenten, que todas las rondas sean súper apretadas, no ver partidas tan en ese estilo. Tampoco como vimos el primer día, esa última ronda... Por eso se retiraba Nuke, ¿no? Por eso Nuke se retiró, porque era eso, iba a ser un 14-1 para ser otro 14-1 y estaba hecho. Sí, había un mapa reñido porque realmente veías el resultado, que igual llegaba overtime, pero es que hemos llegado a ver auténticos 15-0 contra 15-0 y tampoco tenía mucho sentido porque no tenía demasiado gancho, no tenía demasiada... No era divertido de jugar, tampoco era divertido de ver, porque básicamente lo que hacías era cubrir, no tenías tampoco defensas agresivas, porque para que estás en Nuke, sabes que tienes toda la ventaja... Era un mapa, yo creo que... No, Nuke te posicionabas y era en plan, ya pasarás. Claro, entonces era bastante aburrido de ver y de jugar y normal que hicieran algún cambio. Ya está dando comienzo la ronda de cuchillos. Sí, señor. En esta zona de 30, a ti desde encima de uno de los trenes, vamos a ver qué es lo que ha acabado corriendo, van entrando ya a muerte. Las rondas se se van, y no voy mal las dos ya, así que veamos si la tercera va a ser también la ronda de mullos para ellos, y parece ser que no, que Baskonia quiere frenar un poco eso, realmente están todos a un mismo toque, así que veamos qué tal. Acaba yendo todo esto, consigue la ronda de cuchillos. Tatín, que cierra, y Baskonia, que va a tener la primera ronda de mullos para ellos. Y ahora la libreta Maldini, seguro que me dice si han ganado las dos anteriores o no. Exactamente, ganaron las dos, y en las dos eligieron el bando antiterrorista, tanto en Mirage como en Caché. Luego la enseñamos en cámara, ¿eh? Porque toca enseñar la libreta en cámara. O la enseñamos, si quieren. Porque está la libreta Maldini, donde están todos los datos de todo lo que está ocurriendo y de lo que ocurrirá, porque aquí hay de todo. Miren, miren, nos lo enseñan ya aquí. La libreta Maldini, la libreta Maldini que está aquí preparada, que es la que está utilizando el compañero para apuntar absolutamente todo. Lo tiene todo 100% apuntado. Comienzo ya en breves instantes la ronda de pistolas, atacando a Neoskill Infinity, defendiendo a Baskonia, que ha elegido empezar de ese bando, del bando a priori. Y bueno, por parte de este mapa, en el tren, veremos cómo defienden, cómo ataca Neoskill Infinity y si después defendiéndonos da la imagen de Mirage, da la imagen de Caché. Pues señor, empieza ya el partido. La ronda de, bueno, así de final, último partido, último mapa, que vamos a tener entre Baskonia y Neoskill. Neoskill empezando desde el lado terrorista, había empezado desde el lado CT en todos los partidos. Ahora tenemos ya por primera vez el lado del lado terror. Así que veremos qué tal les acaba yendo y cómo va funcionando. Así que seguimos con el rollo 0-0 en el marcador. Y si van evolucionando, va subiendo esto un poquito, cómo va girando el partido. Y ojo, porque se está metiendo a muerte. Pues va torpe con la USP, pegándole el tiro directamente a la cabeza. Se acaba llevando al primero, girando por el siguiente. A ver qué acaba sacando con toda esta, bueno, con esa arma silenciada. Y al final el que acaba cayendo es Tatin. Mopoz que lo intenta, también acaba cayendo el señor Pelk. Y acaba cayendo también Chiqui. Se van a encontrar con el resto, el resto de los compañeros 0-0. De momento en el marcador, pero va a ser Baskonia el que consiga la primera ronda. La ronda de pistolas más rápida que hayan todos los jugadores de Neoskill Infinity. Si bien habían conseguido plantar la bomba, lo cual es un objetivo que es lo mínimo que puedes pedir en esta primera ronda para tener dinero en las siguientes. De luego, bastante rápido. Cómo cayeron todos los jugadores. Murieron muy rápido. Desactivaron sin ningún tipo de problema Baskonia. Es que no ha muerto ninguno de los jugadores del lado antiterrorista en esa primera ronda. Compraron ahora mismo MP9 para Smile, P90 para Drift King, UMP para Torpe y para Pichico. Y Tating con esa M4 por parte de Neoskill Infinity. Algunas pistolas, poco más. Cuidado porque esa Granada les ha hecho bastante daño. Sí, pues ojo porque está llegando el resto. Torpe que va a tirar el humo en cualquier momento. Lo acaba de tirar ya o no. Se queda ahí al límite. Todavía no está haciendo absolutamente nada. Están llegando los jugadores por la parte alta. No ha dado el callout. Están cuatro jugadores todavía por A1. Muy cercano, cierto, por esa zona de conector. El resto, pues nada, bastante apartados. En el caso de que quieran entrar con esas pistolas, realmente para plantar no les viene para nada mal. Ni podrían intentar cazar el punto. Llega rápido Torpe que suelta las primeras balas. Se lo encuentra pegadito. Perk se acaba recibiendo las balas suficientes. Se pega la siguiente. Va a intentar plantar. Cabecita. Bueno, madre mía, la que acaba de liar. La que acaba de liar Torpe. Sí, señor. ¿Ha conseguido plantar? Pues no. No han conseguido plantar. Chiqui está intentándolo. Pero le diga a Sico. Pues Sico que lo intenta. Se la pega. Se la devuelve. Calas directamente. Tres para uno. En situación complicada que va a intentar cerrar el jugador rival. En este caso, Drift King ronda para Baskonia y pone el 2 a 0 en el marcador. Pierden dos armas. Tampoco las más caras, las dos UMP, si no recuerdo mal. Ningún tipo de problema para ellos. Podrán volver a comprar con comodidad. Eso sí. Ahora también va a comprar Newskill Infinity. Cuatro AK-47. Tech-9 para Mobot. Pues, señor. Van a poder comprar algunas armas. En este caso, tres, cuatro AKs. Y la Tech-9, por parte de Baskonia, pues nada, siguen con lo suyo. El tema está en que en armas, bueno, la Tech-9, no hay que menospreciarla, ni muchísimo menos. Ya sabemos lo que decía antes, ¿no? Que golpeagas lo que hagas y sigue haciendo una cantidad de daño respetable. Draftkin saca la primera de las bajas, consigue acabar con Mobot. La situación de 2 a 0, que es como está moviéndose ahora mismo el escenario. Se la pega directamente Perkka, la que consigue hacer lo mismo, pone la igualdad en el marcador, o al menos en el conto de jugadores. Tres para tres. Y el marcador que está en 2 a 0, que todavía hemos, bueno, acabamos de empezar. No os preocupéis que esto está acabando de empezar y no tiene, no está nada decidido. Entrando por A, están entre trenes, se van metiendo ya para su zona. Y poco a poco van colándose para punto de alta, más que ya le sana, le está haciendo ya la 3 de 14, que bueno, acaba quedándose como último hombre. Y bueno, madre mía, Psycho, la que le acaba de hacer un poco más y lo mata directamente porque lo pisa. Ronda para Baskonia, pone el 3 a 0 en el marcador y NewSkill que pierde la primera arma, la primera ronda de armas y bueno, se le complica un poco el papel. Se le complica un poco, volverán a comprar, eso sí, sin ningún tipo de problema. Los que no van a poder comprar en esta ocasión son los jugadores de NewSkill Infinity. Comprarán TechNine para Kalas, Desert Eagle para Pelk, Siki comprará esa P250 por parte de Baskonia, P90 para Driftkin, AK47 para Siko, y 3M4, dos silenciadas y una sin silenciar para Smile, Tatin y Torpe. Siki preparaba ya esa incendiaria, la tiraba hacia la zona de escalera, pero cuidado porque ya aparecieron los jugadores, cae el primero que es Mopot, el segundo, el tercero y el cuarto, solo queda uno, Dragunov, ¿para quién? Pues para Tatin, 4-0, esta ECO sin ninguna complicación para Baskonia. Pues se consiguen 4, la cuarta ronda han caído casi de maduros, han ido cayendo uno al lado del otro y al final ha sido ronda para Baskonia, Neuskiel que puede volver a comprar, puede tener esas flashes varias entre ellas, Mopoz quizás el que va un poco más tocado y ojo, porque sacan el doble a WP, ahí a muerte. El doble a WP en ataque, en tren, ya sabemos que es un mapa muy abierto y da para ello, pero sí, los ataques ahora mismo van a ser muy lentos y cuidado porque mira cómo avanzan Smile y Driftkin. Bueno, pues ha comido también a flash el compañero, entra rápido Driftkin con la P90, se la pega Mopoz para devolverse a la cara, tirando la peña, lo acaba matando y se pone en situación de 4 para 3, espamea unos cuantas balas Chiqui por si sigue rusheando, pero no es así, así que 4 para 3, torpe posicionado un poquitín adelantado, acaba de verse un poquito el uno con el otro, tira la flash, se vuelve para atrás y veamos si le acaba cazando por ese lateral, Pelk, Pelk que va a asomar en cualquier momento, está todavía desde detrás del tren, veamos que acaba ocurriendo, tira el humo, el humo para que no le intenten disparar desde conector y van cediendo un poco la zona de B, van entrando, van a poder plantar en cualquier momento, sueltan las balas, torpe consigue la primera, Dragunov que se la devuelve, cae Pelk por el camino, no han plantado la bomba y ahora mismo se cae Dragunov con el AWP completamente solo y un minuto, pues bueno, habría que conseguir hacer el compañero, intenta hacer el quickscope, no le sale, ronda para Vaskonia, pone el 5-0 en el marcador, Tatin que acaba cerrando y bueno, Vaskonia que sigue con lo suyo, suma y sigue. En la mira de el Dragunov parecía que iba a impactar, se debió dar un pequeño pasito justo en el momento en el que disparaba y se fue la bala a Parla y no, está aquí cerca, no está tan lejos, de verdad, lo que pasa es que bueno, sigue siendo una distancia considerable, 5-0 de momento Vaskonia, pausa que pide el equipo de Newskill Infinity, es que 5 rondas en contra, no han conseguido sacar ninguna, ya sabemos que ellos atacan muy bien, no han conseguido la ronda de pistolas, pueden entrar dentro de tus planes, han perdido también la primera ronda con armas, la siguiente no han podido comprar demasiado, vamos, en esta ronda si con esta pequeña pausa les sirve para continuar un poco y acercarse un poco. Están viendo como Vaskonia va encadenando rondas una tras otra, no pueden entrar, por parte de Newskill están viendo que no pueden entrar en ninguno de los puntos, a la que han intentado rápida de nada no les ha salido bien, tampoco llevaban humos como para poder cerrar toda la zona, para hacer esa cortina de humo tan rápida, pero bueno, si te fijas también están jugando con 4 jugadores por delante, uno muy cercano a Conector y los otros 3 muy adelantados, es decir, que están jugando muy adelantados como para poder cazar ese tipo de estrategias, no las han hecho por el momento, así que se han vuelto para 3 y sin más. Por el momento, le sale bien la defensa a Vaskonia, Newskill que no acaba de hacerlo bien o no acaba de entrar bien, siempre consigue, bueno, siempre tiene un par de bajas por el camino que no le permiten entrar con todas las de la ley en cualquiera de los puntos y con eso, pues bueno, Vaskonia lo está aprovechando al 100%. Está aprovechando al 100% y tanto, porque 5 a 0 ha resultado bastante abultado y están defendiendo perfectamente. Está saliendo el ataque, como comentaba anteriormente, a Newskill Infinity han comprado ahora mismo 3 Tech Nines, una Desert Eagle para Pelk, 250 para Dragunov, algunos flashes, algunos humos, chaleco para Pelk y para Chiqui, que de hecho llevará chaleco y casco y poco más, con eso tendrán que plantear el ataque. Vaskonia por su parte seguirá con esa WP para Smaily y 4 rifles para sus compañeros, Squid. Con el bonus que tienen realmente pueden comprar eso no hay ningún problema, es más, tal y como van y con los humos que llevan y demás, lo importante aquí sería que intentaran plantar, con plantar para la siguiente ronda podrían comprar perfectamente para ronda número 7, pero lo importante es eso, que consigan abrir un poquitín la lata, es que no están pudiendo, no tienen sitio por donde entrar. Ciertamente han pasado solo 5 rondas, esto podría ahora darse la vuelta y ver como Newskill consigue empezar a entrar los puntos de una forma más que correcta y podrían dar un poco la sorpresa, pero por el momento Vaskonia defendiendo al 100%, mira, Torpec ya se lleva al primero, consigue la baja sobre Perk, 5 para 4, Torpec está defendiendo completamente solo en B y no le está apoyando absolutamente nadie, no necesita ayuda de nadie, ¿por qué? Porque él solo se basta y se sobra y además con la ayuda en el conector pues nada, lo tiene prácticamente hecho, ojo Smile, la que acaba de fallar, se la pega Chiqui, más que nada se ha muerto porque se lo merecía, porque esa bala la verdad que la tenía sencillita, no nos tiene habituados a fallar esos tiros, Chiqui se la pega directamente a Drift King y bueno, y ahí los intercambios rápidos para dejar a Torpe completamente solo, pero se basta y se sobra para poder hacerse la doble kill ronda para Vaskonia y pone 6 a 0 en el marcador, no recupera esa AWP, pero el jugador canario que bueno, acaba de liarle, acaba de limpiar a dos players ahí, pim pam. lo bueno es que para Newskill Infinity es que han conseguido quitar cuatro armas que no les viene nada mal para bajarle un poco ese banco de Vaskonia, comprarán sin ningún tipo de problemas AWP para Dragunov, 4 AK-47 para el resto de sus compañeros, veremos cómo plantean este ataque, de momento, Smile con la primera baja. Pues sí, Smile que consigue la primera, se quita esa espinilla que había dicho yo antes, como diablos ha fallado eso, lo estaba saltando y lo tenía perfecto, era como un tiro al plato, lo tenía prácticamente hecho y no se lo había dado y bueno, ahí se ha quitado un poco la espinilla. 6-0, ha podido comprar ahora mismo Newskill, Drift, madre mía, qué tortón que le acaba de pegarlo, está esperando tranquilamente, pausadamente, ahí también teníamos a Mopoz y se le acaba pegando Drift que consigue la segunda baja y se queda todo, solo Chiqui, la piña en cuanto caiga lo petan, está pobrecito, está para ir a llorar y se le acaba pegando Tatin, ronda para Vaskonia que no le está dando ni una oportunidad. 7-0, a favor de Vaskonia no consiguen anotar tampoco esta ronda, Newskill Infinity consiguen plantar, eso sí, para poder comprar en esta ronda al menos 5 AK, 47, sumo suficientes flashes como para plantear un ataque de forma más o menos solvente, pero una situación complicada para Newskill Infinity es que no les está dando ninguna oportunidad, no están consiguiendo anotar ninguna ronda de este lado, a priori el malo, pero ya sabemos que cómo ataca Newskill Infinity. Señor, atacan bastante bien, pero ahora es que se lo está defendiendo al 100%, también este es otro mapa totalmente distinto y Train parece se está dando mucho mejor a Vaskonia que a Newskill, pero por mucho, por muchísima diferencia. La ronda que continúa, se quedaba tocado un poquito, calas a 76, a 47, mobo, el humo que caía a la zona de verdes y le pide ver ni al jugador de Vaskonia que cubre desde el otro lado. Soltaba esa flash a rebote, Zetatín para cegar un poco al compañero Drifkin hacia la primera aquí, la acababa con Pelk, empiezan a salir jugadores por la entrada principal, sí, que acaba con Drifkin. Tortón que le pega directamente, Chica Drifkin, se queda en situación, 4 para 4, Dragon Off que se la suelta, Smile para ponerlo en 4 para 3, Newskill que quiere sacar la primera ronda de el torneo, bueno, de este mapa, del torneo no, que el torneo no han sacado muchas, pero sí de este mapa y Siko que bueno, le tiran ya lo suyo, aparece Zetatín, Datín que quiere acabar con el primero, no es Chica que gana el intercambio y la ronda en 4 para 2, pero ojo porque Torpe sigue vivo, ya hemos visto lo que está aliando, Torpe se lleva al primero, se queda tocado, se queda 20, Chica controlando directamente por el conector, se ha encontrado una izquierda, otra derecha y bueno, prácticamente para arriba, abajo, al centro y para adentro, los tiene prácticamente por todos los sitios, Chica escondido, va a intentar desactivar, se va a encontrar los porteros, lo acaba matando, empieza a hacer el fake, a ver si asoma alguno de los jugadores, se tira en el molotov, lo acaba matando, Mappoz que cae, se queda solo Chiqui, Chiqui contra el mundo, Chiqui solo, y ahora bueno, podía ganar el intercambio y se está escondiendo para ganar tiempo, solo para ganar tiempo y gana al final la ronda 7-1, Brasil Never Forget. Se les ha complicado la ronda de una manera muy necesaria a los chicos de Newskill Infinity, es que se ha quedado solamente Chiqui al final, ha conseguido resolver ese 1 para 1, pero realmente una situación muy complicada para ellos cuando no debería, estaban en una situación de 4 para 2, Torpe, que aún habiendo se ha quedado muy bajo de vida y ya ha conseguido ese primer kill, había hecho lo propio su compañero, lo había dejado en una posición bastante igualada de momento, comprará de nuevo Vasconia, 5 rifles, 5 M4, 4 silenciadas, una sin silenciar, esta será para Tatin, por parte de Newskill Infinity, 3 AK-47 y 2 Tecnines para Pelki y para Mopoz, veremos si son capaces de plantear un ataque solvente con esas armas o si Vasconia vuelve a pasar la aspiradora. Pues ahora lo veremos, Torpe que estaba solo, le ha llegado ya el apoyo, por parte de Drifkin y ojo porque el ataque realmente no va por ahí, le están haciendo el team, le están haciendo la 13-14 rosca chapa, van a empezar a ir por el otro lateral, van a ir por larga, se van a colar por main en cualquiera de los momentos, así que a ver qué tal les va yendo, los dos jugadores que siguen todavía en el punto de B, parece que se están retomando un poquito hacia punto, hacia atrás y veamos si al final acaban haciendo el ataque o no, están todavía en situación de 5 para 5, no ha habido ninguna muerte por el camino, es más, siguen todos prácticamente 90-100 de vida, Torpe que está 98, nada que no le han tocado demasiado y Vasconia que no quiere darse por vencido y que bueno, después de haber perdido el primer mapa, ojo con Drifkin, que se lleva al primero, le está haciendo un poco de preferido, acaban matando, Torpe se lleva, doble kill rápida, se tiene que volver para atrás, más que nada, porque está un poco tocado y tienen que intentar liarla un poquito, vemos que acabamos encontrando, le da directamente, Torpe, el saltito para arriba, se llevan a Mopov y la ronda de AFA difícil para ellos, Tatinca asoma de prisa y ronda para Vasconia, otra más, 8-1 en el marcador y lo tenemos ya completamente hecho. Bastante complicado ahora mismo para Newskill, una situación complicada, veíamos que quedaban, a pesar de haber ganado la ronda anterior, también han tenido que comprar dos Tech Nines, no tenían demasiado dinero para resolver la ronda, para tener armas de forma más o menos cómoda, y una situación complicada para ellos, comprarán de nuevo Vasconia, 5 rifles, por parte de Newskill Infinity Tech 9 para Shigi, P250 para Mopov y para Pelk, y el resto de los jugadores, tanto Kalas como Dragunov, no comprará absolutamente nada. Se queda en el humo, Kalas sin hacer ningún tipo de ruido, esperando el avance de algunos de los jugadores de Vasconia, de momento no se sucede, de Pelk era el que avanzaba por la zona de medio, pero no se encontraba a nadie, quedado con esa incendiaria de Tatin, hay dos jugadores por parte de Newskill Infinity en esa zona de verde, si pueden avanzarle, esperando pacientemente, acá 47 en mano, acá aparecen con el día los jugadores, Hiko que se hace el primer kill, acaba con Shigi. Bueno, pues rápido Tatin, que se lleva doble, y consigue poner el 9-1 en el marcador, no pierden ninguna de las armas, y sigue Vasconia por delante, metiendo otra, una tras otra, unos fieras de verdad, que ahora mismo en defensa están haciendo muy, muy, muy bien. Una ronda tras otra, es que ya van 8 de distancia, 8 de diferencia, que vaya, cómo están estos jugadores, dos Galils para Dragunov y para Kalas, tres AK-47 para Pelk, como Bozizikis, claro que tenga Newskill Infinity por parte de Vasconia, dos AK-47 para Sman y para Tatin, los dos, tres jugadores, M4, silenciada. Pues sí señor, veamos que acaba corriendo, Kalas que se la pega, rápidamente, del fin que sigue, bueno, pues ahí la senda del irse para el suelo, y lo siguen teniendo ahí los jugadores, 9-1 en el marcador, va teniéndolo Vasconia un poquitín mejor, lo que pasa es que pierde uno de los jugadores rápido, Newskill que consigue la primera de las kills, Kalas está realmente muy tocado y por esa zona de larga de, bueno, por zona pajarito, etcétera, están, están, bueno, está medio, medio mundo, ¿no? Están casi todos, es con Sico. ¡Uh! Boboz que le había oído ese pasito lo suficiente como para poder girarse, es decir, por aquí viene alguien, le acabo pegando el tortón y se pone en situación de 5 para 3, ahora Vasconia está sufriendo un poquito más, Dragunov entrando de punta de lanzas, se lo encuentra y a la izquierda, acaba viendo, le pega el disparo a Smile, lo acaba apartando y siguen buscando a ver si consiguen ganar esto, está llegando rápido ahora Dragunov, bueno, Datin que lo está escuchando absolutamente todo, no está haciendo ningún tipo de ruido, está diciendo, oye compañero, aquí no hay absolutamente nada, le pega el tiro, se cae solo y al final Chiqui resuelve 9-2 y la ronda que es para la gente de Newskill Infinity, 9-2 en el marcador, Vasconia un poquito por detrás en esa ronda, pero acaban de darle un poquitín ya la vuelta al situación, consiguen al menos la segunda, si consiguen darle un poco más de brillo y consiguen darle unas cuantas rondas más, sacar por lo menos tres más, les vendría de muerte. Yo creo que con cinco rondas aquí no estás del todo mal, además si plantean una defensa como la de Mirage que habían ganado 11-4, cuatro yo creo que ya irías más justo porque no podrías perder demasiadas rondas, dicho, hacías una situación complicada como hacías la ronda de pistolas, esperemos lo que sucede finalmente, esperemos por el bien del espectáculo que este partido tenga un cambio de perfil, un cambio de mitad. Sí, porque ahora mismo Vasconi está siendo, bueno, está arrollando a Newskill Infinity y lo hemos visto en el mapa anterior y luego cómo le estaban dando la vuelta, así que no hay que desconfiar para nada, pero es como está ocurriendo, además con muchas rondas en las que Vasconi sigue teniendo muchos jugadores vivos, no tiene tantos problemas, pero bueno, Perk entrando directamente a saco, se encuentra con Sico, Sico que le acaba pegando el tiro de la cabeza con el M4, a uno S le dice no por aquí no compañero que está prohibido, Sico que saca la segunda de las bajas, Tatín esperando detrás del humo, dispara otro de los rivales, situación de 4 para 2 y Chiqui y Mobov que van a tener que hacer la épica, la épica y la hípica tienen que ir, madre mía, a muerte, se le acaba pegado Tatín y el que queda pues es Chiqui contra todo el mundo, tiene rivales por una, de por el otro y es Smiler que cierra ronda para Vasconi y pone el 10 a 2 en el marcador y Newskill que no consigue entrar, que tenía armas, que podía llevar bastantes armas, ahora ya situación económica un poquitín más delicada. Una económica muy delicada para ellos, así van a forzar todo lo que pueden, Tech9 para 4 jugadores, AK47 para Mobov por parte de Vasconi, AWB para Smile, AK47 para Drifkin y para Tatín, Torpe y Sico por su parte, para el examen 4, silenciada, cogiendo ya la referencia a los jugadores de Newskill, preparando los humos, veremos cómo plantean esta ronda, Squid. Pues sí, a ver cómo lo preparan, bajando por Ladder Room, veamos de momento Smile que va a tirar el fuego para que no le entre demasiado rápido por Verdes, por Pajarito y no se la asome absolutamente nadie y parece que el punto de A es el que quieren atacar, al menos la triple no la van a poder hacer, van a ir por la zona frontal de A y ahí se van a encontrar con toda la fiesta, Tatín que se va a ir a controlar al primero, solta la ráfaga, consigue matar al primero, quiere ir a por el segundo, no lo encuentran, le soban poco a poco, ahora sí, acaba de ver a Pelk, Mopoz que baja a Torpe, Sico que se la devuelve a Dragunov, Drifkin que sigue también en el Osoyo, Tatín mata a Pelk y la ronda, que se le acaba poniendo fácil a Baskonia, va a poder desactivar tranquilamente y Sico que acaba desactivando ronda para Baskonia, 11-2, que está siendo aplastante. Está siendo aplastante, es que empiezan a caer los jugadores muy rápido por parte de NewSkill Infinity, lo hacen perfectamente los jugadores de Baskonia, desactivan la bomba sin ningún tipo de complicación, nueve rondas ya las que tienen de ventaja, cuidado porque ahora mismo las máximas que puede conseguir NewSkill Infinity son cuatro y en esta ronda volverán a forzar tres Tech Nines para ellos, dos AK-47 para Kalas y para Jiki, parte de Baskonia la idéntica se tapa a la ronda anterior, cuatro rifles y AWP para Smile. Sí, doble AK, doble M4, no es ahí para hacer ruido el AK-47. Pues mira, el AK-47 que se lleva ya la primera de las vidas, Pelk ha caído por el camino, se llevan ya al primero de los jugadores, parece que quieren entrar poco a poco para A, bueno, al menos lo hacían el intentón, rápido Dragunov con la Tech Nines, acaba de hacer la primera, saca la segunda baja cuando está totalmente cegado y se lleva ya dos de las kills, cuatro para tres, ventaja para el equipo terrorista, vamos al final, consiguen materializar la bomba muy, 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 muy atrás y Siko que se estaba quemando un poco, le estaban quemando los pies, veamos si que llega el compañero, en este caso Torpe, que está todavía por primarias, que se puede encontrar, pues bueno, con toda la fiesta que tiene por delante, mata al primero, se devuelven a Drift King, Siko que se acaba encontrando con otro más de los jugadores, es que ha salado Dragunov, Dragunov contra el mundo y es Torpe el que acaba ganando el intercambio, 12-2 en el marcador y nos va a quedar ya la última de las rondas y la que bueno, tampoco es que vaya muy bien, Newskill que no ha conseguido plantar en la anterior, no tiene demasiado dinero, va a tener que forzar todo lo que puede, comprar a Tecnines, pistolas, todo lo que puedas en esta última ronda, la primera mitad, acaban de pedir pausa y es que, desde luego es, es imperioso que pidan una pausa, que piensen las cosas, que esta ronda se la lleven con un 12-2, es que ya no te puedes permitir siquiera perder la ronda de pistolas, no te puedes permitir absolutamente nada, es que, situación muy muy complicada para ellos, situación complicada y que, yo no querría estar en su situación ahora mismo porque se les está escapando esta semifinal, Squid. Sí, tienen 12-2, la ronda es difícil, tienen que forzar obviamente, no les queda otra, es la última ronda de la primera mitad, pero igualmente, lo tienen complicado, más que nada porque Pascoria sigue metiendo rondas de CT, veamos si luego, desde la antiterrorista consiguen hacer lo mismo, pero ronda 13-2, te meten pistolas y estás directamente en una posición crítica, así que, si consiguen pipas por parte de Baskonia en la primera ronda, que no es raro a quien trenche sacar pipas, lo único que les va a costar un poco más holdear el punto, si consiguen meter pistolas, este partido ya se les habrá ido una barbaridad a Newskill y Baskonia que se habrá puesto muy por delante. Es que, si ganan esta ronda y la de pistolas, realmente están obligados, los chicos de Newskill a meter una de las forzadas y ya sabemos lo complicado que es, si bien estando del lado antiterrorista, del lado favorable de este mapa, no sé, se me resulta complicado, es que train tampoco es ahora mismo el train que era antes de 12-3 todos los partidos del lado CT o de 13-2 o incluso de 15-0 como habíamos hablado con Nuke, el train del A1-6 que recordemos, tenía el punto de bomba de A metido dentro de los túneles y que realmente era muy complicado entrar y muy fácil hacer el retake por parte de los policías y que casi siempre iba a su favor. este mapa no me parece tan CT o tan CT-sided como se suele decir. No, no, ni muchísimo menos. No está para 12-2 ni por asomo, ni por asomo. Lo que pasa es que le acaban pegando caña, le acaban pegando traya y al final pues mira, va tirando por ahí 12-2 en el marcador, Smile que está con el AWP y va a tirar el humo para que no le molesten demasiado, que se aparten un poquito y me dejen en paz aquí estoy con el AWP súper tranquilo, le tiran ya el humo para apartarlo y le van a tirar la piña porque ahí le va a hacer daño, 65 de vida, lo acaba dejando, así que van a ir molestando un poquito por esa zona, están con la Tech-9, en cualquier momento pueden empezar a caer granadas, bueno, flashes, etcétera y entrar un poquitín a saco, parece que es lo que quieren empezar a hacer y la cosa es que se está ralentizando un poquito, vemos que acaban haciendo, entran deprisa, van a ir a por el jugador, acaban con la vida, con el primero, con Tatín, pero está Drifkin para hacer ahí el apoyo rápido, Sico también desde arriba, consigue la primera skills, Drifkin que saca la segunda, acaba cayendo a manos de Perk, el jugador antiterrorista y bueno, se la devuelve Chiqui, ojo que esto no está dicho, no está para nada dicho y está en situación de dos para dos, la piña de Cairo acaba matando triple de Chiqui y se queda Smile contra el mundo, tiene el control de la bomba, pero si le vienen por el lateral le pueden hacer una gracieta de las buenas y se puede encontrar con lo bueno y con lo suyo, pues lo debería haber visto pasar, lo único que a la granada le estaba jugando una mala pasada, y se van posicionando poquito a poquito, ya se imaginan que por alguno de los lados le tienen que venir y bueno, se está yendo ya para B y le están haciendo pues eso, al 13-14, se va para B tranquilamente, cambia por M4-1, veamos cuántas balas tiene, no sé si está recargada, por lo menos eso sí, y a vigilar con el ruido, tiene tiempo, tiene de Fuse Kit, uno contra dos, aquí viene si va a ser el 13-2 o el 12-3, si bueno, realmente la diferencia tampoco es que vaya a ser tan exagerada, pero sí que un margen le vendría perfectamente, 26 de vida, ya sabe por dónde está el rival, se conocen los dos, saben por dónde están, en qué posiciones, y justo en el momento en el que salta, acaba ganando el intercambio, Pel que cae por el camino, y va a poder, bueno, va a poder desactivar la bomba tranquilamente, y sacan la ronda número 13, la ronda número 13 para ellos, y listo, lo había pillado perfectamente, la ráfaga perfectamente controlada por parte del jugador de Basconia, le dejaba una muy mala situación a Neoskill, porque es que había perdido sus dos integrantes muy rápido, creo que no había, no había planteado esa defensa, yo lo habría planteado mucho más pasiva, espérate, es uno solo contra nosotros dos, planteamos el fuego cruzado, que vengan a por nosotros, y una vez ya esté disparando a uno del otro sale, me parece que tienes bastante más posibilidades. Es que no sabían si iba a ir con el AWP o se había cambiado de arma, y en ese momento, cuando sabes que tienes con el AWP, sí que es verdad que puedes jugarle muchísimo más pasivo, pero tienes que esconderte todo lo que buenamente puedas, y con, bueno, con el M4 ese cambio, simplemente no sabía qué arma iban a utilizar, etcétera, y el 13-2, ojo porque Neoskill se puede encontrar con la broma bastante pesada, después de haber ganado el primer partido de una forma bastante sencilla, parece que se está girando, Neoskill saca la primera kill sobre Torpe, y se pone en situación de 5 para 4, ahora mismo ventaja para el equipo antiterrorista, y veamos si pueden darle la vuelta a todo el marcador, podríamos irnos incluso a un overtime, pero se me hace bastante complicado, ha defendido muy bien Baskonia, y la piña acaba matando a su compañero, Sico que se la acaba pegando a Tatín, y ahí acaba de hacer un muro en Neoskill Infinity, y se la está empezando a devolver a Baskonia, solo queda Sico, Sico contra el mundo, Sico que ha matado a uno, pero sigue aquí con su compañero, con la flash, que intenta matar al primero de los rivales, pero no, se la acaba pegando el señor Drago, Unoffice ronda para Neoskill Infinity, 13-3, 13-3, anotan la ronda de pistolas, era la condición indispensable, necesaria, para poder continuar en el partido, veremos si es suficiente, veremos cómo avanza de momento, Neoskill Infinity comprará dos UMPs para Kalas y para Pelk, dos famas que llevarán Drago Unoffice Mopov, y Sico que llevará esa P90 por parte de Baskonia, Take 9 para Drifkin, y sus cuatro compañeros, Desert Eagle. Pues señor, sabemos que acaba ocurriendo, por lo menos Neoskill tiene esas armas que le van a poder venir mejor, el humo que han tirado para la zona de B, uno de los jugadores es el que estaba en ese momento, se ha vuelto Drago Unoff para B, para poder hacer el apoyo, y es más, tenemos a Chiqui también con la P90 que está esperando a ver qué ocurre, pero tal y como están posicionados los jugadores, fíjate, dos en la zona de larga, después el que tienen por la de RUM, muy probablemente se acaben dando la vuelta, no me extrañaría para nada que se fueran jugadores para B y que acabaran entrando en A, no sería nada, ni muchísimo menos extraño, y más, pues bueno, a buscar las cabezas con la Desert Eagle o incluso con la Tech Nine, la posición de los jugadores más o menos revela eso, ahora sí, podría ser que se empezaran a mover o que intentaran hacer un poco de fake para intentar plantar, veamos cómo ha acabado. Es como ha acabado porque desde luego ahora mismo situación momentística muy favorable para Newskill Infinity, veremos cómo plantear estas rondas de defensa y sobre todo ganas de ver cómo lo plantea, cómo termina esta ronda. Pues bien, los jugadores que se vayan directamente para main, van entrando ya por la de RUM, el tercer jugador que se va yendo metiendo ya por con Héctor y aquí es donde viene ya la gracia, Mopoz que va a tener, bueno, media ronda tampoco, pero sí que es verdad que va a tener bastante, solo en sus manos, en esa arma, en esas famas, 13-3 en el marcador, Perk está empezando a mirar, acaba de ver otro por la de RUM y van a empezar a llamar a los jugadores y compañeros, venid que esto parece que viene por aquí, Perk saca la primera de la esquina que está totalmente cegado, Torpe mata a uno de los players, pero no puede con el resto y bueno, ahí va soltando balas con Dicke, lo que no quiere decir que acaba impactando, Kalas que se la pega en la cabeza, Chico que está plantando lo más rápido que puede y nada, ronda para Newskill Infinity, va a poner el 13-4 en el marcador y se la empiezan a devolver, se la empiezan a devolver a los chicos de Vasconi, está diciendo que nosotros también sabemos defender, Vasconi se va a tener que esperar a la siguiente ronda para hacer ronda de armas completa y Newskill pues nada, con sus dos famas, con su M4-4 y esas dos UMPs, son personas felices ahora. ¿Un poco esas UMPs plus a style? Sí, 100%. No, le gusta a Chico y es que se le puede permitir, estaban avanzando los jugadores, soltando algunas balas, Kalas preparándose humo para evitar la entrada de los jugadores en la bomba de B, al menos de forma tan rápida. Pues Pelk se la pega torpe, así que ya sale el primero de los jugadores de Vasconi, del cuadrilátero, por decirlo así, bueno, del mapeado, acá se va a hacer del mapeado y van intentando entrar, lo único que Kalas está poniendo las botas junto con Dragunov que están empezando a disparar, tira el fuego y nada, Kalas que se marca una 4, que preciosa y consigue frenarlo, lo estamos viendo en la repetición como entraban y bueno, y van cayendo ahí a muerte, cae el tercero y bueno, y ahí el cuarto ya con la Take Nine, ronda muy buena para los chicos de Newskill y bueno, más que claro porque entran ahí a muerte y estaban todos enfilados en línea, estaban todos en línea para aprovechar balas. Kalas es esa posición de bobina perfectamente, conseguía los kills de los jugadores de Vasconia, conseguía parar el ataque a favor de su equipo y anotar esta ronda que era de vital importancia, pese a ser eco del equipo rival no podían permitirse perderla, ahora mismo sí comprará Vasconia, 5K47, Newskill seguirá con la set up anterior, de hecho, una FAMAS más en lugar de dos MMPs y van a dos FAMAS cuidado porque empiezan a entrar los jugadores de Vasconia. Se han conseguido la primera de las kills, Drift King que está haciendo de entry frag el Tattin que mata también a otro más de los jugadores, como están estos chicos, ver que va a intentar limpiar un poquito al menos el ataque que no sean de los cinco, están 4 para 3, ventaja para el equipo terrorista, ventaja para Vasconia, van todavía a su rollo, se la pega Smile directamente a Mopov, va a ir a por el siguiente, Kalas que saca la vida de Drift King, y bueno, de Drift King y se lo tienen ya prácticamente hecho, Shiko que recoge bomba, dos para dos, Kalas que la ha liado bastante parda, se vuelve por secundarias, Smile que sigue por primarias y se van a encontrar el uno por el otro, bueno, en fondo se van a encontrar el uno con el otro, van a tener que intentar plantar lo más rápido posible y con eso intentar aguantar el punto, está con el AWP, no planta todavía el equipo terrorista y Kalas que está muy bien posicionado, va a soltar las vas para el primero, va a intentar ir a por el segundo, está muy tocado y en este caso Smile que está a cuatro de vida, bueno, peoría casi casi como que no puede estar, ¿no? Cuatro de vida, se ha quedado Smile, él solo contra Kalas y contra Pelk, es que con esa AWP cuidado porque un disparo es un muerto, pero a nada que falle, cuando rocen con una bala, está en el suelo. Yo creo que en contra del suelo tiene un escupitajo, ya directamente se va, con que se patine, tiene más que suficiente, así que tres de cinco y sigue el jugador, pues bueno, metido justo debajo de Hebe, no está haciendo ruido, lo está haciendo bien, lo que pasa es que le quedan 12 segundos, va a tener que empezar a correr, o no, la bomba, la bomba no ha recogido, es lo único que intenta, pues se lleva la AWP y fuera, yo seguía todavía con que tenía la bomba encima, así de listo, la bomba la tenía arriba, no sé si la tenía localizada Newskill, lo que sí es cierto es que lo habría tenido al kit, para plantar, tampoco lo tenía mal, luego que no lo tenía mal, pues nada, Newskill que consigue sacar otra ronda extra, no cobra, el jugador de Baskonia, acaban de forzar los chicos de Baskonia, bueno, ahí van con esas dos, Galil, vemos esa Desert Eagle con granadas, luego esa Tech N9 con granadas, y luego el resto, pues nada, por parte de Newskill que llevan de todo, 3M4, esa AK-47, y luego el AWP, el AWP de la AWP, exacto, ese tiro le ha salido bastante bien, bueno, ha salido bastante bien al jugador antiterrorista, se ha apartado lo suficientemente rápido, es mal que lo ha intentado deprisa, y la ronda por el momento está siendo lenta, estamos viendo rondas muy calmadas, muy tranquilas, por parte de Baskonia, y luego en cuanto han intentado enterar, pues bueno, que parece que Newskill se defiende con todo lo que puede. Así dientes, no quieren darse por vencidos en esta semifinal, es que este es el mapa decisivo, y recordemos que fue uno a uno el resto de mapas, y ahora se la están jugando el todo por el todo, el pasa a la final, Squid. El que pierda directamente se vaya para su casita, así que tienen que intentar darlo absolutamente todo, intentar que no perder ese 13-6 que los deja una situación un poco fea, pero lo que decimos antes, hemos visto como en Caché le estaban dando la vuelta de una forma espectacular, y que la diferencia entre estos dos equipos no es para nada alta, no es para nada alta, aunque el primer partido daba como mejor a Newskill, el tiro de Drifkin que consigue matar al primero, Dragunov que se ha llevado ya dos jugadores, se ha llevado a Torpe, se ha llevado a Drifkin, Dragunov que se lleva ya al tercero, ojo porque está que se sale, ojo porque está muy, muy enchufado, y Sico que se le acaba de, bueno, acaba de ver como le llovían las balas. Le da un jugador por el lateral, lo acaba de ver, va a soltar más con la take-9, no consigue matarlo, lo deja al límite, y Dragunov que consigue la cuarta kill, 4K para él, pone el 13-7, Newskill que no quiere ceder este mapeado, ni de broma, y van a tener que hacer ronda eco, o bueno, ronda al menos con take-9, alguna diguel, etcétera, pero ronda económica para Baskonia, y Newskill que se acerca peligrosamente, van a conseguir, a no ser, a salvo fallos, así de más 13-8. Podría ser 13-8, se quedarían a 5 rondas de distancia de momento, están a 6, no vamos a adelantar acontecimientos porque ya sabemos que basta que digamos una cosa para que suceda la contraria por parte de Baskonia, 4 take-9, un chaleco para Drifkin, y Torpe que llevará esa P250, 5 humos, y algunas flashes que ya están lanzando los jugadores de Baskonia, y le tocará a Newskill defender Stryker. Pues sí señor, posicionan ya todos los humos, todos los que necesitan para intentar plantar lo más rápido posible, Drifkin que va a plantar rápido a muerte, le saca la K-47, empieza a disparar, no se lo lleva, no lo mata, lo deja muy tocado, ahora sí se lo acaba llevando Pelk, pero no consigue acabar de, bueno, de limpiarlo, chiqui que tira el humo, va a intentar desactivar, puedo suponer que hay un poco de face, Mopoz que se devuelve, también al compi, llega Smile para matar al primero, no consigue matar al segundo, y Dragunov que está también que se sale, y Dragunov que lleva ya dos de las bajas, van a intentar desactivar lo más rápido posible, y Psycho que está, Psycho, perdón, que está en el humo, Pelk que cierra, y ronda para los chicos de Newskill Infinity, ahora va a poder comprar Baskonia, y ahora quizá empezamos con partido nuevo, se está acercando mucho, Newskill ahora mismo. Se está acercando muchísimo en el marcador, solo cinco rondas, ya las cae de distancia, teniendo en cuenta que empezó 13-2, y bueno, un parcial de 6-0, los chicos de Newskill Infinity, similar a ese, a esa, al ataque, mirad, es un poco cambiando de banco, se van ganando, y ellos marcando cinco rondas del tirón, ahora van seis, lo van perdiendo, no han perdido la concentración, y muchísimo menos, no se quieren dar por vencidos, ellos quieren ir a la final y jugarse la contra kick, van a poner, toda la carne en el asador, van a ponerlo realmente difícil a los chicos de Baskonia. Al menos es lo que parece que quieren hacer, Torpe sigue todavía desde main, así que poco a poco, la ronda, que bueno, las hemos estado viendo que todas son bastante lentas, no están haciendo ninguna ronda bastante rápida, están ganando un poco sin ideas, creo yo, Baskonia no está haciendo un ataque que acabe siendo certero, acabe siendo certero, así que necesitan una entry frag, bueno, potente, alguien que haga un entry frag potente, que consiga matar varios de los jugadores en un punto, y a partir de ahí empezar a holdear, yo creo que ahí lo podrían tener bien, pero por el momento no estamos viendo esa aptitud, ni muchísimo menos. Pues siguen los players, siguen con calma, Torpe tira ahí al fuego, empiezan a caer los humos, van queriendo entrar ahí para la zona, Torpe se empieza, bueno, no, se va a quemar en un momento, se la pega Mopoz, Dragunov que recibe a Drifkin, a sucesse los kills, suelta la ráfaga, Pelk acaba con el primero, Drifkin acaba con Pelk, acaba Tatin con Chiqui, cuidado porque puede anotar la ronda Baskonia, Smile que soltaba ese disparo con la WP, no consigue acabar con la vida de nadie, Mopoz controlando perfectamente ese recoil, acaba con la vida de Tatin, dos para dos, dos para uno, porque Drifkin acaba con calas, también acaba con Mopoz, 14 a 8, ronda para Baskonia. Y ahora necesitaba Baskonia, necesitaba esa ronda, esa ronda número 14, bajar un poquito a Newskill de esa, bueno, de esa línea de rondas que estaba tirando, poder poner la ronda número 14, se ha revuelto un poco Newskill Infinity y aquí viene la cosa, si Baskonia puede mantener ahora y meter dos rondas más, o si realmente Newskill está aquí para devolverle la partida a su dueño, ¿no? Vemos, vemos qué es lo que sucede, cuatro rifles y una WP para cada conjunto, una ronda que tiene pinta de volver a ser bastante lenta la bomba que se la han dejado ahí cerquita del spawn terrorista para no perderla, para no hacer nada comprometido, sobre todo los jugadores que se están acercando a B, un poco hacer el avance y a ver si pueden sacar algún kill, tal vez vascular el ataque hacia esa zona o aprovechar que van a hacer el apoyo y volver a cuando crean que va a ser la otra bomba. Bueno, la gracia de Conector es esa, lo que pasa es que también te lo pueden smokear de una forma bastante sencilla así que tampoco te puedes fiar mucho del que vaya a ir por Conector porque muchas veces no puede hacer absolutamente nada. El tema es 14-8, Baskonia que sigue ahí a lo suyo, la siguiente ronda si no voy mal si se la gana ahora mismo Baskonia, Newskill se quedaría bastante tocado económicamente, no como para perder pero sí toca Aito. Y bueno, Drifkin que se la pega directamente, Drifkin que recibe varias de las balas, tienen tres de los jugadores entrando ya para A, han hecho un poco el fake, ahora se están volviendo ya para esa zona de A, van entrando, se la come directamente, torpe, con esa M4 lo ha dejado a 10 de vida, si hubiera sido la AWP habría dado tres vueltas de campana, pero bueno, ahí con lo suyo, se la pega Dragunov, vuelve ya Smile por zona de Ladder Room, ahora mismo desde el lado CT, parece que lo está haciendo un poquitín mejor, Smile que se lo saca y bueno, nos ha muerto de milagro por ese fuego, se la pega Dragunov, consigue otra baja más con el AWP, acaba de escucharlo, arriba, otra más para el AWP del equipo de Newskill, y bueno, cómo está este chico, está jugando muy, cómo está Dragunov, tres skills en esta ronda, cierra Chiqui, 14-9-5 de distancia, veremos si sigue anotando rondas Newskill y si lo que acaba de conseguir Baskonia ha sido solo un espejismo, vemos que tiene dinero DriftKing como para comprar, pero el resto de sus compañeros no van a hacer una eco, o al menos eso parece, no sé si tirará algún tipo de pistolas, va a comprar a K47 y van a forzar sus compañeros una... Se quedan todos en 3.000, se quedan todos ahí cerca de 3.000 y tal, así que bueno, le viene bien ya a Baskonia cómo está yendo esto, más que nada porque, bueno, compras, se quedan con el mismo dinero y ya para adelante, ya van tirando. Pues siguen con la calma, con la relativa calma de los inicios, Torpe está avanzando bastante con la Glock, se la pega directamente Smile, se la devuelven a Torpe y bueno, el karma que va hacia los compañeros. Chiqui consigue otra más de las bajas, situación de 4 para 2, Baskonia que le va a costar mucho sacar esta ronda, uh, esa piña, qué buena. La piña que le ha dejado a 38 y acaban con la vida de Xico, solo queda Smile, vemos si puede hacer algo, pero le quedan 4 jugadores de Neoskill, esta ronda que tiene muy buena pinta, de hecho, para los CDs que acaban ganando, están poniéndose otra vez en la senda de la victoria, dejando muy, muy tocado económicamente a Baskonia, van a poder forzar en esta, hay jugadores bastante, bastante tocados, van a comprar Tech Nines, y en la siguiente comprar con total solvencia, debería ser 14-11, aunque no hay que echar, hay que desmerecer a esas Tech Nines. Ojo con las Tech Nines, ojo con los humos y tal, porque lo más probable es que al final, con la tontería, consigan plantar. Ya se están posicionando por Main, por la derruma, etcétera, y por la zona de larga, y están haciendo un poquitín de fake, ojo si pareciera estuvieran haciendo un rush a muerte con Tech Nines, se están volviendo ya para A, es decir, como, oye, no, no, que no cuela, que solo era uno, solo era uno, estaba haciendo ruido, y no estaba atacando. Pues retira la flash, ahí perdón el humo, directamente Main, saben que pueden intentar bajar por ahí, van cayendo las piñas, y realmente el fake era real, estaba bien, pero no, no ha colado. No ha colado, han ido, eso sí, algunos de los jugadores de Nines quieren Infinity hacer el apoyo, pero no absolutamente todos, de hecho ahora mismo están volviendo, al escuchar los humos cayendo, no les ha salido también como esperaban a Baskonia, pero cuidado, porque el ataque ya comienza. Pues sí, van entrando directamente para a punto, van a plantar lo más rápido que puedan, torpe ese, va directamente a los tiros de Popov, va a intentar entrar, bueno, al menos para plantarlo, consigue, Smile consigue la kill de uno de los players, solo queda Smile, Smile contra el mundo, Smile contra cuatro, todos con armas y se la pega Chiqui y le dice, quita de aquí por favor, que quiero desactivar la bomba, van a poner el 14-11 en el marcador, al menos los chicos de Baskonia han conseguido plantar, y van a poder tener armas en la siguiente. Parcial de 9-1 ahora mismo para Nioskiel Infinity, que está completamente en racha, que está jugando ahora mismo perfectamente esta defensa, tres rondas las que le separan de Baskonia, ahora sí van a poder comprar los jugadores terroristas, AW para Smile, 4K47 para sus compañeros, por parte de Nioskiel Infinity, 4M4, una sin silenciar para Kalas, tres silenciadas, y Dragunov con esa AWP, Squid. Señor, va a llevar el AWP, que ya hemos visto, le iba muy, 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 muy bien, hemos visto muy buenas jugadas por su parte, ha habido varias de las jugadas que se han marcado 4, 3K, se ha quedado súper a gusto, y el 14-11 que sigue por ahí, va a tirar la piña, bueno, pues le ha caído a Tatín, lo ha dejado un poco tocado, se la pega directamente a Smile, y le dice, venga va, aparcado, afuera, ronda en 5 para 4, y sigue con el 14-11, la verdad, que no me parece para nada mal, como lo está haciendo Nioskiel, al menos en defensa, y estamos viendo dos equipos que en ataque no están teniendo demasiada idea, no están teniendo demasiada fortuna, porque están devolviéndolo de una forma espectacular, Train hace tiempo que dejó de ser tan exageradamente CT, pero bueno, depende de cómo tenga el día el equipo CT, y depende del equipo, del estilo del equipo, si en la coordinación ahora de atacar, también hay equipos que se dan mejor a atacar que defender, en este caso, defenderse se está dando de miedo, pero en Caché, por ejemplo, defender era una agonía, era una agonía, pues sigue en 14-11, con un jugador menos en este caso que es Smile, el que ha caído por el camino, torpe que va a llevar el AWP en su lugar, y Tatín que está entrando poquito a poco, por el punto, va a ir a lo suyo, va a ir poco a poco a lo que buenamente puede, llega, bueno, va a encontrarse a alguno de los sprites, Dragunov que está ya bien posicionado con el AWP, le asoma a uno, y bueno, se lo ha llevado, se lo ha llevado, torpe consigue quemar otro más de los sprites, le pega directamente así como opoz, mata a Tatín, y el único que queda es torpe con el AWP, que lo tiene complicado, lo tiene ahí en esa zona de eléctrico, asoma, uh, que tiraco el que acaba de pegar, torpe directamente a Dragunov, se va a encontrar con el resto, son dos jugadores, tienen solo 12 de vida, así que va a tener que hacer los disparos, a la velocidad más alta que pueda, lo tiene justo encima, no, es Mopo, el que gana en intercambio ronda para Newskill, y consigue poner el 14-12, 14-12 a favor de Baskonia todavía, pero ya solo hay dos rondas de diferencia, no van a poder comprar los jugadores terroristas en esta ronda, no ser que fuercen cosas que parece que no van a hacer, comprarán algunas pistolas y poco más, por parte de Newskill Infinity, misma setup que ronda anterior, M4 sin silenciar para Alcalas, M4-1-S para Pelk, Mopo y Siki por parte de Dragunov, la AWP y la que ya nos tiene acostumbrados, y con la que está auténticamente, auténticamente increíble en el día de hoy. Sí señor, pues ahí ha visto, bueno, hemos visto ya un par de kills suyas, vamos a ver cómo van con las Desert Eagle, los chicos de Baskonia, para la siguiente, bueno, sí, pueden comprar de sobra, es que va porque el bonus que tienen ya es tremendo, tienen un bonus tremendo, y con eso pueden ir, pueden ir haciendo la posición del mapa, con dos jugadores todavía por larga, el resto que parece que están entrando como para B, la bomba dropeada, un poquitín más para atrás, Calas que consigue matar a Siko, se la pega directamente en la gun of a torpe, han aparcado a dos de los jugadores, la rotación que estaba empezando ahí a surgir efecto, empiezan a frenar un poquito, Drift King que se ha colado a la perfección, se encuentra con el primero, se va acercando, y ojo por qué no lo va a mullar. Vaya sangre fría, vaya sangre fría de Drift King. Ojo que al final lo va a acabar matando con la Desert Eagle, se va a llevar al primero, le va pegando los disparos, y al final no le sale bien, arregla, Calas que se la devuelve, y Drift King que bueno, se queda aparcado en la ronda, Smiley Tatin contra todo el mundo, difícil posición la que tiene ahora mismo el equipo de Vasconi, los dos que quedan en este caso, eso que Mieres ha hecho bien el Solid Snake, pero luego no ha acabado de concretar. No estaba mal la idea, intentar bajarse al jugador de detrás, y justamente matar al de delante, pero estaban muy atentos, el cutout perfecto, su compañero se dio la vuelta y acabó con él, vemos cómo cierra la ronda, Neos Kill Infinity, 14 a 13, se ponen a solo una de distancia, cuidado porque yo si fuera Masconia, ahora mismo tendría mucho miedo, el banco de Neos Kill Infinity, que no está nada mal, en caso de perder podrían volver a comprar, sin ningún tipo de problema, vemos que Moboth es el jugador con menos dinero, y acaban de tirar un arma, por eso la va a coger ahora del suelo, pero es que sus compañeros tienen bastante dinero, salvo Pelk, también tenía dos y algo, pero la pueden dropear tranquilamente, van a poder dropear el caso, ocho y pico para Dragunov, no habría problema, y parece que vuelven a hacer una rápida, por una menos de inicio, le van a mostrar un poquito, la WP que está preparada, va a soltar la primera, y mira, la primera para Drifkin, la primera en la frente, 14-13, es como porque le pueden dar la vuelta, parece que este partido era fácil, para Masconia, después de haber conseguido ese 12-3, pero no, 13-2, 13-2, perdón, había sido 13-2, es que llevan un parcial, de 1-10, a favor de Neoskill Infinity, está siendo espectacular, pues se podrían llevar las tres que les faltan, y poner el 16-14 en el marcador, pero, todavía quedan tres rondas para ellos, Masconia todavía puede decir algo, creo que tiene derecho a decir algo, aunque por el momento lo que está diciendo es, por favor salvenme, porque están perdiendo un montón de rondas, una tras otra, pues sigamos, 14-13 en el conteo, de rondas, va llegando torpe ya, con el humo, van a empezar a tirarlos directamente para B, veamos si al final acaban entrando, si lo que están haciendo es intentar hacer un poquito de fake, o si las van a tirar simplemente para colarse ya, para punto, e intentar, limpiar a los rivales, intentar, bueno, hacer el máximo de daño posible, Vanilla para allá, bajando poco a poco, tira humo, le tiran el fuego por el lateral, empieza a, bueno, pues Kalas, que se lleva ya el primero, que llevaba la bomba, consigue la primera kill, Dragon Off, otra más, Perk también, que está, que se sale, y solo queda Psycho contra el mundo, consigue dos kills, le quedan todavía tres, tiene que hacerse un ace para intentar frenar todo esto que le está ocurriendo, le pegan por el lateral, y Chiqui, que se lleva su vida, 14-14, ronda para Newskill Infinity, ponen al final el contador en el mismo número, y quién iba a decir esto después del 13-2. Tenemos un nuevo partido a dos únicas rondas, partido en pausa ahora mismo, es que normal, Gasconia después de ver cómo lleva el partido este 14-14, le tiene que saber cuanto menos amargo, esta ronda que, esta pausa que es crónica anunciada, es necesaria, necesaria como el comer ahora mismo para ellos, uff, situación complicada, situación comprometida, porque es que tampoco tienen dinero, van a tener que forzar bastante, tienen 4K, 5K, van a poder comprar mínimamente, igual sufren alguna falta de granadas, y es que se la juegan toda esta ronda, en caso de perder, es que se pondría Newskill Infinity con 15, como mucho podrían forzar el overtime, y ahora en el momento en el que se encuentra Newskill, con la fuerza con la que están jugando ahora mismo, es que me parecería muy, muy complicado que Gasconia pudiera volver a meterse en el partido, o mejor dicho, que pudieran sacar del partido a Newskill Infinity, tal y como están, de enchufados en este preciso instante. No, no tiene pinta de que vayan a poder hacerlo, lo tienen complicado, la verdad es que está difícil para ellos, y en este caso, pues bueno, Newskill que sigue sacando ronda, sacando rondas, sacando rondas, y por parte de Basconia, que bueno, veamos si en la siguiente pueden, en esta pueden comprar de sobra, si plantan van a tener dinero también, si no, pues bueno, se van a quedar con esos 3.500, que ya les vienen, les vienen más que de sobra. El tema está, en que Newskill Infinity, no creo que quiera, ya que ha llegado hasta aquí, no creo que vaya a querer tirar el partido en dos rondas, y que se le vaya, se le complique demasiado la cosa, la pausa puede suponer que habrá sido por parte de Basconia, que dice, oye chicos, que nos la devuelven, que nos la están devolviendo, que no estamos sacando ni una, que hemos ganado solo una ronda, de todas las que podíamos llegar a sacar, y que tenemos que empezar a darle un poquitín la vuelta. Darle un poco de caña, porque esto es un partido nuevo, a dos rondas, hay que ganar las dos para ganar el partido, o una de ellas por lo menos para forzar el overtime, Squid. Exactamente. Pues bueno, chicos, que va por zona alta, se va a meter, a romper los, bueno, toda la banda, o toda la parte de los hierros, os iba a decir, de los cristales, si fueran hierro, si los matas, los rompes de un tiro, sería criminal, pero bueno, de los cristales, para intentar tirar todas las frases humos, todo lo que les apetezca, por esa zona, y de momento posicionados, muy, muy tranquilos, todos los jugadores, muy calmados, no hay ninguno jugando agresivo, por parte de Basconia, están esperando, que Newskill haga alguna de las suyas, y en ese momento, pues nada, van a intentar liarla, en el caso de que, bueno, si falla, pero realmente, con la cantidad de dinero que tiene, pues bueno, no creo que vaya a necesitar, hacer nada de eso, Newskill, se van a quedar tranquilos, sentados, van a esperar, y van a decir, no, estamos teniendo una defensa estática, nos está viniendo de muerte, no estamos atacando nosotros, en ninguno de los puntos, y bueno, ahí acaba de ver al primero, Dragon Off, que suelta el tiro, por si acaso, por si suena la flauta, entrando ya para el punto de A, los jugadores, de Basconia, y Perk se lleva ya al primero, se lleva a Drift King, está desde la zona de arriba, Torpe ya lo tiene, totalmente localizado, el tema está en que el resto, también están ahí preparados, Sico que consigue matar a Perk, con el fuego, en situación de 4 para 3, bueno, madre mía, Torpe que consigue la baja, sobre otro más de los rivales, ojo porque Basconia, parece que lo tiene más o menos controlado, consigue plantar, y se pone en 4 para 1, y queda Kalas completamente solo, queda Kalas completamente solo, Torpe cierra la ronda, 15-14, un punto de partido para Basconia, veremos si son capaces de cerrar el encuentro, o si Newskill Infinity dice, que esto ha sido un oasis en el desierto, y que vamos a irnos over time, Squid. Pues sí, parece que esto está un poquito aquí, con el rollito, acaban de pausar partida, y esto que podría ser para cualquiera de los dos lados, lo tienen complicado, y situación difícil, situación, bueno, en la que Newskill puede decir que quiere acabar con esto, que quiere seguir con esto, o Basconia que dirá, no, no, se acabó el partido, metemos otra más, conseguimos partido, y se acaba ya esto, y nos vamos ya para la final, pero bueno, situación complicada, 15-14 en el marcador, y Basconia que sigue a su rollo, veamos si consiguen cerrar, es que es eso, ahora aquí la cuestión es, ¿van a conseguir cerrar el partido? Porque han ganado con cuatro hombres vivos, tienen dinero, pueden comprar prácticamente de todo, Newskill en este caso tiene las cuatro M4, y la WP, es una ronda totalmente igualada, llevan de todo, ¿quién va a ganar? Aquí es lo complicado, ¿quién va a acabar ganando esto? ¿o van a conseguir empatar? Es una situación muy complicada, es que de hecho, gane quien gane, va a estar muy muy ajustado, este último partido, este tren, en esta segunda semifinal, de la Gigabyte CSGO Challenge, es que, menudo torneazo de Squid. Sí señor, torneo que está, muy apretado, torneo que está, cada vez más entretenido, y que hemos empezado, con el primer partido, que es verdad, que ha sido, un poquitín, más desfavorable, pero a partir de aquí, este Newskill, contra Basconia, el primer partido ha sido fácil, se le ha pegado Newskill, bastante grande a Basconia, y luego los dos siguientes, han sido cada vez más apretados, así que no me quiero imaginar, lo que podemos esperar en la final, si esto se aprieta más, hacemos, tres partidos de 60 rondas, hasta mañana. Hasta mañana, el tirón toda la noche, sin parar, nos quedamos así, castellando overtimes, castellando overtimes, sería ya precioso. Overtimes en Nuke, y tú ya serías feliz? No, no, yo creo que ya, ahí nos estamos pasando, estamos viendo arriba, ¿verdad? Es demasiado, te estás viendo arriba, exacto. Compañero, la pausa que se quita ya, va a comenzar esta última ronda, el tiempo regular, esta ronda número 30, Basconia por delante, una ronda, y cuidado, porque hacían la acción muy rápida, van a fondo, van entrando ya directamente por rampa, se van a encontrar con Calas, Calas que mata el primero, segundo, tercero, ojo porque puede ir esto directamente a overtime, quiere matar al tercero, el cuarto no lo consigue, van a intentar plantar rápido, ver que está pasando ya por el humo, se va a encontrar con el rival, se la pega, consigue matar uno, y la peña que le cae directamente a Smile, empata ahora mismo, Newskill Infinity, nos vamos a overtime, nos vamos a tiempo extra, y nos vamos, bueno, a las seis rondas próximas. 13-2, 13-2. Recordemos, al mejor de seis rondas, al que gane, al que gane cuatro, con 10k de dinero para cada jugador, es... Madre mía. Madre mía, vaya, vaya partido, me acaban de dejar, me acaban de dejar un poco, un poco parado, acaban de conseguir el 15-15, se arriesgaban una rápida en B, es curioso porque no les había salido, no deciden llevar a ninguno por la zona de alto, bastante curioso, porque aparte no había podido lanzar ese incendiaria, creo que era Calas el que estaba cubierto en sí, el que se hizo la triple, tenía ese humo que le iba a impedir que funcionara, y aún así una ráfaga perfecta, acaba con el primero, con el segundo, controla perfectamente la manguera, y acaba matándolo, tuvo un headshot al jugador de Baskoña, moría luego, pero ya había dejado a ese equipo en una situación muy favorable, de cuatro para dos, finalmente no podía hacer nada. Ha matado a tres, se ha muerto, realmente quien no quiere una defensa de punto así, que se muera mate a tres previamente, es un poco como que te está regalando la ronda, te está diciendo, mira aquí, tienes la ronda en bandeja, pues completamente hecho, ahora tenemos el overtime, empezaría de un momento a otro, en cuanto ya los jugadores estén un poco, bueno, estén ya ready, y empezamos con las seis rondas, que nos vienen ahora de extra, tres de dos, tres de dos, hemos tenido igualdad máxima, hasta el final del partido, después de estas treinta rondas, no hemos visto quién es mejor, en este mapa, hemos tenido un mapa totalmente igualado, y a ver si ahora, consigue alguien destacar encima, el uno del otro, para poder, para poder irnos a la siguiente, a la final, a la siguiente partida. Debemos a ver, quién de los dos se va a la final, quién de los dos se enfrenta a Kik, cómo, cómo plantean, cómo plantean este overtime, porque, a tres rondas, momento, empezará en el lado, a priori bueno, con ese momentum, que llevaba Newskil Infinity, con ese parcial de 13-2, como bien comentabas anteriormente, vemos, cómo consiguen también atacar, los chicos de Baskonia, ya, se veían, ya, con la posibilidad, de ganar 16-14, que habían tenido muchos problemas, para anotar rondas, atacando en este trail, vemos si en este overtime, cambia, porque si, si Newskil Infinity, consiguiera anotar, las tres rondas del lado CT, que no sería tan descabellado, viendo la cantidad de rondas seguidas, que consiguen anotar, que han conseguido anotar, en las últimas rondas, podrían poner muy de cara, dado que, aunque, aunque es complicado anotar rondas de terror, también para ellos, se pondrían en una situación muy complicada, Baskonia, y los nervios, podrían jugar una muy mala pasada. Sí, podría ser algo crítico, pero bueno, el overtime, que está ya por venir, en cualquier momento, empieza ya la partida, y con eso, lo tendríamos ya más o menos listo, viendo cómo están, los dos equipos, que tienen que estar, bueno, con los nervios, flor de piel. Exactamente, a flor de piel, y es que no es para menos. No, no, se están jugando mucho, en un solo, en seis rondas, se están jugando una barbaridad, ya se estaban jugando cuando estaban ahí al quite, que están 15-14, o 14-14, hemos visto como Baskonia ha tirado un poco de casta, para poder frenar un poco, como estaba yendo, y ahora, va a ser cuando van a tener que volver a meter caña, para poder, a ver, para ver ganar, intentar ganar el partido, porque 15-15, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, partido más apretado y imposible, empieza ya el overtime, 5 a gas, 47, será lo que compre Baskonia, por parte de Newskill Infinity, cuatro rifles, tres silenciados, uno sin silenciar, lo llevará Calas, como de costumbre, Dragon Off, con esa AWP, vemos cómo se sucede esta ronda, Squid. Bueno, pues lo primero de todo, es que son 6.000 dólares, para el que, para el que, bueno, 10.000 dólares para ambos equipos, cada uno de los jugadores, y luego, son seis rondas las que tienen que aguantar, tres rondas para con ese dinero, y otras tres rondas, obviamente, porque se cambian de lado. Van a seguir en la misma posición, es decir, Newskill ahora mismo va a estar desde el mismo lado antiterrorista, y luego, cuando lleguemos a la ronda número 4, va a ser cuando se cambie, y pasemos a tener a los jugadores del revés. Así que bueno, veamos a ver cómo, va cambiando todo esto, y si la partida al final, acaba, bueno, para qué lado acaba cediendo, ¿no? Un solo jugador en B, un poquitín más para atrás, y van entrando poco a poco, parece que se van colando en B, y a muerte. Pues bueno, Tedding que consigue matar a Kalash, entran ya directamente en B, Siko que saca otra más de las kills antes de morir, consigue poner situación de 4 para 3, van a intentar buscarlo, el chico que encuentra rápidamente la cabeza de Drift King, y la situación, difícil, Torpe que lo oye, Torpe que suelta las balas, Torpe que acaba matando a Dragunov, ronda en 3 para 2, ventaja para el equipo terrorista, ventaja para el equipo de Baskonia, y ojo porque tal y como está el partido, que consigan la primera ronda, desde el lado terrorista, podría darles el, podría darles el game, podría darles por completo, la partida, y, va a tener que reaccionar ahora mismo, el equipo rival, Tatín que saca otra kill, Smile otra, y ronda para el equipo terror, Newskill Infinity que se encuentra, con una situación un poquitín más delicada, y a nivel monetario, fíjate Dragunov, 3950, no va a poder haber, bueno si, Boboz compra la WP, se lo cambian, y ahí van a tener que intentar, frenar un poquito, a ver como, como pueden, ganar esta ronda, si saca otra más Baskonia, esto creo que se les empezaría, a escapar a, a Newskill, esto, no, si consigan otra ronda más Baskonia, lo iba a tener muy complicado, Newskill Infinity para, para jugar primero, porque se iban a quedar, con muy poquito dinero, Dragunov, que consigue la primera kill, por, de Sico, Dragunov rápido, se sube ya directo, para Snipers, desde ahí va a intentar buscar, alguno de los jugadores torpe, que bueno, lo tenemos en punto de vista, ahora ha sido Mapoz, el que ha conseguido la kill, la segunda también, Drift King, que intenta matar, a alguno de los jugadores, se da torpe contra cuatro, y creo que lo están pidiendo demasiado, pero bueno, al primero se la pega, va a intentar buscar alguno más, se mete ya entre los trenes, se va a ir tirando, poco a poco para atrás, necesita rescatar la bomba, y tiene, y en un minuto, conseguir matar más jugadores, y plantar, y se le complica, cuando Chicky le pega, el headshot ronda, para los chicos de Newskill Infinity, 16 a 16, máxima igualdad, de nuevo en el marcador, Squid, si señor, gran dinero, suficiente, los chicos de Baskonia, de todas formas, para comprar, no van a tener ningún tipo de problema, granadas, chaleco, casco acá, 47 para todos ellos, parte de Newskill Infinity, ya vemos que van a tener que ir, con un par de famas, a Dragunov, y para Kalas, dos M4 silenciadas, para Pelki, para Chicky, y Mobot, con esa M4, sin silenciador, pues ahí vemos como van, pertrechados, 16 a 16, es el conteo de rondas, y ahora veamos quien va a sacar, la primera de las muertes, este tren, que es el último mapa, que vamos a ver, entre Thunder X3, Baskonia, y Newskill Infinity, van a ser los, encargados, de intentar, frenar todo esto, y bueno, veamos como les va yendo, se van moviendo un poquitín, los jugadores, que se van posicionando, un poquitín más para atrás, va mirando a Drift, en que no vaya ya alguien, piqueando demasiado detrás del humo, pero no, la situación está, con tres jugadores en el punto de A, dos solo en el punto de B, y ahí pues bueno, veamos si al final, se acaba saliendo, el ataque que parece va a ser, para el punto de A, los dos jugadores de B, están muy atrasados, por lo que puede ser, que puedan hacer el apoyo, rápido, para poder hacer ese apoyo, con armas, y bueno, no, se va moviendo, se va moviendo compañeros, se va moviendo ya por pajarito, no queda absolutamente nadie, y vamos al final, por donde van a decidir, ir entrando los jugadores, porque la bomba está, muy, 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 muy atrás, parece que por el momento, está por main, y, situación que se les complica, le tiran fuego, directamente en rampa, quedan todavía 40 segundos, ojo porque tener tiempo, lo tienen la verdad, lo que pasa es que ahora, Kalas, desde una zona, le puede hacer bastante daño, Drift que se va a encontrar, justo debajo, con uno de los rivales, lo tiene, justito al lado, Drift que consigue matar al primero, se la devuelve directamente, Kalas, situación, de cuatro para cuatro, consigue plantar, y esta ronda podría ser, vital, Smile que saca otra kill, Shiko otra, si se le quedan todavía tres jugadores por delante, para poder hacerse la ronda, lo tiene complicado, difícil, la verdad que es una ardua tarea, la que tiene ahora mismo, y bueno, pues se encuentra ya con otro, tiene otro más a la izquierda, y no, al final es Smile el que la acaba pegando, ronda para el equipo de Baskonia, y pone el 17-16, anotan dos rondas del lado terrorista, Baskonia se pone, bastante por delante en el marcador, no tanto en rondas, sino en, con todo lo de, la mentalidad ahora mismo, han conseguido anotar dos rondas del lado malo, y cuidado, porque Neoskill Infinity tiene la pelota sobre su tejado, tiene que hacer lo mismo, mínimo dos rondas para forzar el overtime, tres, si quieren ganar ahora mismo. Pues señor, tienen que ganar como mínimo dos, desde el lado terrorista, ya hemos visto que les estaba costando bastante, que no podían, serían las dos mismas que han sacado en todas las rondas, así que imagínate. Pues bueno, Baskonia se pone ya desde el lado antiterrorista, con que saque dos ahora mismo, Baskonia ya tiene suficiente, no necesita ninguna más para poder ganar el partido, y Perk está avanzando por el humo, se ha encontrado con el primero, es Sikol, que gana el intercambio directamente, no la han ni tocado, está haciendo vida, así que va a tener que hacerlo un poquito mejor, los jugadores de Neoskill, si quieren matar a alguno de los jugadores, la bomba que sigue por detrás, y Baskonia que ahora mismo yo creo que está acariciando ya esa final, porque está teniendo problemas Neoskill a la hora de atacar, ya lo hemos visto en la ronda en el tiempo regular, en el tiempo normal, así que en el momento en el que Baskonia pueda encadenar esta ronda, yo creo que ya prácticamente se verán, se verán campeones, no, se verán finalistas, en el caso de que lo consigan, ojo, que yo también avanzo aquí los acontecimientos como me apetece. Para cuando todavía en ronda, un jugador muerto por parte de Neoskill e Infinity, así que es verdad, esa ronda de ventaja para Baskonia, y es que a poco que ganen esta, ya estarían en una situación muy complicada Neoskill e Infinity, tendrían que ganar las dos rondas consecutivas, más del lado malo serían todas las que han anotado en el tiempo regular, no creo que sea desde luego la situación predilecta de Neoskill e Infinity, que consiguieron forzar el overtime, pero ahora tienen una tarea titánica. Sí señor, pues 5 para 4, tira ya el humo, se va a encontrar con un jugador justo a la izquierda, Caras que se va a encontrar con todo, Mopoz que consigue la baja sobre los jugadores, sí que se la pega, Tatin que se la devuelve, Dragunov también matando a otro más de los peces, en este caso es Tatin, y se ve en situación de 3 para 1, solo está Chico, Chico contra el mundo Chico que tiene, a ver, ahí, bueno, lo acaba de ver, justo abajo, y se la pega Dragunov, ronda para Neoskill e Infinity, pone el 17-17, ¿qué diablos está pasando aquí? Pon el 17-17, decía el momentum, era muy bueno por parte de Neoskill e Infinity, y es que ahora les da igual el bando, van a seguir pegando esos headshots de esas tortas que también lo hacen, es que ahora, fíjate, la economía de Baskonia, Squid, fíjate, Smile tiene que ir con famas, no tiene dinero, en caso de que gane esta Neoskill e Infinity, no van a tener dinero para comprar. Señor, si ahora mismo pierde Baskonia, se le complica muchísimo la cosa, más que nada porque va a tener que ir con una, prácticamente sin armas, y por parte de Neoskill, que va, bueno, tiene de todo, tiene esas 4 AK-47, luego la WP, y debería de intentar cerrar el partido ya, no, otro overtime ya sería criminal, ¿no? Obertime sería, sería criminal, desde luego va a estar ajustado. Solo pensando en los casters, que son las 3 y 20, ¿no? Ya que ya toca comer, ¿no? Yo creo que sí, eso nos lo agradeceron. Comeres de débiles, Squid, comer es de débiles. No, no, yo creo que cuando no comes es cuando te vuelves débil. Me habían dicho a mí eso ahí en el colegio, Yo no, no sé, no estoy yo tan, tan informado. Pero bueno, 17-17, en el marcador, ahora mismo 5 contra 5, todavía en el conteo de jugadores, un solo jugador defendiendo por el punto de B, el resto todos defendiendo una, excepto por un jugador que está metido en conector, así que veamos qué tal va evolucionando, porque tenemos dos jugadores muy cerca de basuras, ahí en la zona larga de B, y por Main también preparados, calas que tira el fuego, directamente para primera de espera verdes, y por ahí van a intentar liarla un poquito, calas que va asomando un poco, cada vez con un poquitín más de calma, y quedan todavía 38 segundos, ahora es cuando van a tener que empezar a tirarlo todo, cuatro jugadores por el punto de A, realmente el ataque es por donde justamente están los chicos de Baskonia, 17-17 en el marcador, y van a intentar entrar rápidamente por Main, que van a empezar a asomar, sigo que no está en mala posición, sigue con sigo de las kills, lo acaba de ver por la zona de arriba, se lleva al primero, va a intentar llevarse al segundo, lo que pasa es que le acaba de columnear, y por la zona de atrás está haciendo un auténtico roto, lo está haciendo muy bien ahora mismo, Baskonia, y consigue poner el 18-17 en el marcador, y juraría que escuchó gritos desde aquí. Sí, ya en algunas rondas hemos escuchado gritos por parte de los dos conjuntos, escuchan desde aquí, incluso con los cascos puestos, que insonorizan bastante, la tensión en tramos conjuntos, y la igualdad máxima, podrán comprar ahora sí los chicos de Baskonia, cuatro, cuatro M4 silenciadas, una K47 para Smile, por parte de Newskill Infinity, cuatro K47 AWP para Drawnov, y se ven contra las cuerdas, necesitan anotar esta ronda para no irse del torneo, Oscuid. Pues sí, Baskonia necesita marcar una ronda para ganar, Newskill quiere meter esa ronda para conseguir empatar la contienda, y veremos qué es lo que acaba ocurriendo, Baskonia consigue defender muy, 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 muy bien en la anterior ronda, y Torpe, que ha hecho una aliada bastante bonita, más que nada porque, eh, Sico ha conseguido timar un poquito, no timar, sino que ha conseguido posicionarse por detrás, por lo que los jugadores tenían que ir mirando por un lado o por el otro, y al final, cuando se ha dado cuenta, los jugadores que estaban mirando por el alrededor, han sido los que les han hecho, bueno, un auténtico estropicio, Perk, que entra rápido, matando a Torpe, consigue la baja sobre uno de los jugadores, va a ir a por el resto, o bueno, por lo menos parece que quieren ir a por el resto, todavía no se han posicionado para B, se están calmando, se están dejando con tranquilidad, Sico acaba cayendo, y esto que me da que nos vamos a ir a seis rondas más, compañero. A mí que esto nos vamos a un segundo overtime, esto todavía no tiene pinta de decidirse, máxima igualdad en este partido entre Baskonia y Newskill Infinity. O sea, Tim que se queda totalmente ciego, se tiene que mover un poquitín para atrás, ah, que prácticamente no está cubierto, chiqui que ahora mismo se está sintiendo, pues nada, dice yo voy tirando poco a poco, no tengo nadie por aquí, así que pim pam, voy haciendo, van plantando ya por B, acaban de meterse ya en el punto, los chicos terroristas están haciendo bastante daño, tira el molotov para molestarlo, un poco Calas que saca la paja sobre Smile, y se quedan dos para cinco, ahora mismo no es el momento de salvar, compañeros, pero realmente Chiqui está en una posición muy aventajada, y no, no, es Mapozel que cierra ronda para Newskill Infinity, ponen el 18-18, otras seis rondas. 18-18, van a forzar un segundo overtime, es que esto está muy, muy ajustado de Squid, no va a haber manera de, de que estos dos conjuntos se separen más de una ronda, y así difícilmente se puede, se puede ganar un overtime. Pues tenemos el segundo tiempo extra, y va a ser, bueno, otras seis rondas más, seis rondas extra para, para que vaya fluctuando esto, pero vaya tirando un poquitín para adelante, pero bueno, complicada la situación, porque cada vez que, van teniendo más tiempo, no sé hasta qué punto, al final los jugadores, llegarán a cansarse, yo me acuerdo, mi partida más larga, ha sido 60 rondas, y acabas hartito, acabas que dices, oye, os acaba aquí, o desconecto, eso, tiro al TF4, llegué a un punto en el que no quieres, obviamente cuando te estás jugando el dinero, cambia un poquitín la historia, acaba de verlo ahora mismo Torpe, Torpe que habrá empezado a dar el calado, tira el fuego, tira la piña, más que nada para molestar a los jugadores, para que no puedan pasar de esa misma forma, les tira el resto, empieza, oh, Dreyfing consigue la primera de las bajas, va a intentar ir a por la segunda, la consigue, menudo tira en la cabeza, que la acaba pegando a calas, y le asoma Chiqui, justo por detrás, por el humo, está internándose uno de los jugadores, lo va a cazar por la espalda, Chiqui que lo acaba encontrando, y al final pues mira, la acaba ganando el intercambio a Torpe, Torpe ya ha matado a Perk, y ronda, que se pone en 4 para 2, van a tener que intentar frear el avance, los chicos de esto, ¿Dónde está Dragunov? Sí, sí, está en la otra punta del mapa, y lo acaban de ver, uh, y le acaba pegando el tiro a la cabeza, Dreyfing saca una de las kills, la otra, el rival, y la ronda va a ser para Vasconia, van a poner el 19-18, y ahora si no muy mal, es el que gane 22, el que llega a 22 rondas, es el que acaba ganando el partido, exactamente, el que gane, 22 rondas en este overtime, será el vencedor de esta semifinal, si es que no nos vamos, a un tercer overtime, cállate, con todo el cariño, yo lo estoy viendo, tengo hambre, tengo hambre, no puede ser eso, no puede ser eso, el CSGO solamente, pero el CSGO no se, no, 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 ¿cómo se come? No tengo yo ni un CD para comerme, no, no, no sé, pero bueno, primer tiro, que le pega Svail directamente a Kalas, se lo acaba limpiando, ronda en 5 para 4, y sigue Vasconia, pues claro, un poquitín por delante, se consigue ronda número 20, 21, yo creo que se le pondría muy, 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 muy bien, al equipo vasco, y por parte de Newskill Infinity, que va a tener que tirar para adelante, más que nada, porque mínimo, sacar una o dos rondas, desde el lado terrorista, después ya veríamos como, se lo tendría que intentar, hacer Newskill, desde el lado CT, pero bueno, de acá pegando el tiro, se queda un poco tocado, el jugador, rival torpe, que se está ya directamente a 40, le empieza a tirar la fuerza, empieza a tirar un poquitín todo, por encima, el fuego que intentaba fregar un poco a los rivales, y tres jugadores que ya están, posicionados por B, le tiran el humo, pero que acaba asomando, muy, 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 muy rápido, tiene un humo justo por detrás, veamos que es lo que acaba haciendo, más que nada, porque torpe se está posicionando por ese humo, está empezando a desaparecer, va a intentar ver a uno de los jugadores, se acaba pegando Dragunov, 3 para 4, ahora mismo la situación, es positiva para el equipo, de Vasconia, y Newskill que tampoco se da por vencido, veamos que acaba haciendo, porque Tadino se acaba encontrando, primero, segundo, no, el segundo no puede, Chiqui que se la pega, y se pone en situación de 19, 18, pero ojo, porque en 3 contra 2, Chiqui que va a tirar el humo, por ese lateral, va a tirar el fuego, y va a decir, no, no, tranquilos, que yo planto, yo planto lo que viene siendo en B, le quedan 24 segundos, se va movilizando, le está haciendo la 13, 14, rosca chapa, al final le se acaban a hacer la plantada en B, mira como están haciendo el apoyo los jugadores, el que estaba en la zona de conector, se ha ido directamente hacia el punto de B, Trago, uno va a acabar con él, porque era Smile, sigue cubriendo esa zona, donde van a seguir apareciéndole jugadores, cuidado, porque puede seguir haciendo kills Drifkin, pueden sacar esta ronda, los chicos de Newskill, 2 para 2, Squid. Pues bueno, ahí le aparece otro más de los jugadores, es Chiqui que se la pega directamente a Chico, está Drifkin también con el AWP, duelo entre Chiqui con AK-47, y AWP, se la pega Drifkin, y consigue la ronda desde el lado antiterrorista, va a poder desactivar tranquilamente, no se ha matado, cual submit, pero bueno, consigue la ronda, va a poner ronda número 20, va a poner el 20-18, y se va a quedar Baskonia a 2 de la victoria, a 2 de pasar a la gran final, y a 2 de irse directamente al enfrentamiento contra Kik. Parecía que podía hacerlo Newskill Infinity, finalmente Drifkin sublime, conseguía acertar ese último disparo, de headshot además, muy muy justo, y conseguía engañar perfectamente al jugador de Newskill Infinity, que quedaba con vida, una lástima para ellos, pero es que Baskonia está jugando muy bien, y eso sí, están siendo rondas muy muy apretadas, incluso dentro del overtime. Sí señor, sí que es verdad, están siendo rondas apretadísimas, incluso más apretadas, que en el tiempo regular, de una forma espectacular, y bueno, veamos qué tal les va, por parte de Newskill Infinity, no tiene demasiado, la verdad que no llevan demasiado, y ojo, ese primer disparo, no se le acaba pegando la piña, que caía rápida para esa zona de larga, no le conseguía hacer nada de daño, y van con el 5 contra 5, todavía la situación un poco pausada, Newskill Infinity que está viendo como poco a poco se está yendo un poquitín el mapeado, Baskonia que podría hacer un ataque decente, en las tres rondas que va a tener de oportunidad, en el lado terrorista, así que esta ronda la tiene que intentar sacar Newskill Infinity como mínimo, para forzar otro Bear Time, en el siguiente lado, para intentar forzar otras seis rondas extra, Torbe tira la piña, Calas que está ya directamente a tres de vida, está totalmente tocado, está hecho polvo, lo han dejado destrozado, todavía cinco para cinco, eso sí, no ha habido ninguna baja por el camino, Calas el único que se ha quedado a tres de vida, Chiquino veintinueve, y por el resto pues nada, cien de vida como debería de ser, todos tocados impolutos, es mal que se queda directamente a setenta y cinco, la soma han prendido los jugadores por ese lateral, y siguen estando con el veinte dieciocho, Dragunov entrando por Main, se va a encontrar alguno de los players por esa zona, todavía lo tiene bien hecho, Smael consigue la baja sobre Perk, se devuelve ahora mismo al jugador rival, Drifkin que consigue otra de las extra, y Tatin no va a aparecer por la espalda, consigue matar al primero, Quirera por el segundo, también lo consigue y se queda solo, Mopov contra el mundo, Tatin que lo saca y al final es Ico, el que lo acaba matando, veintiuno dieciocho, Vasconi que consigue las tres rondas que necesitaba, y va a estar esto interesante, veintiuno dieciocho a favor del equipo vasco, y la siguiente que va a ser, pues bueno, tiene que conseguir una de las tres, una de las tres rondas que quedan, y son para Vasconia, pasan directamente a la final. Final donde ya les espera aquí, pero Newskil Infinity no se lo va a poner nada fácil, capaces son de meter estas tres rondas, Squid, capaces son, 5 a K47 para Vasconia, por parte de Newskil Infinity, 4 a K44, M4, perdón, una sin silenciar, para Kalas, el resto silenciadas, y Dragunov con esa WP tan característica, que ya estamos viendo en estas últimas rondas, en estos últimos momentos. Pues sí señor, Estania preparados, de momento ronda lenta, ronda tranquila por parte de Vasconia, no se lo está tomando con, con demasiada prisa, ni muchísimo menos, Diffin que está yendo por zona alta de B, no va a intentar buscar a ninguno de los jugadores, simplemente esperar a que, a que asomen, ¿no? si alguno de ellos asoma, no parece que vayan a cometer ese tipo de, de errores, un par de flashes para, para A, y todo demasiado tranquilo, suficientemente tranquilo, Torpen, tendría directamente por Main, se va metiendo para punto, Dragunov que le pega el primer tiro a Tatín, acaba cayendo el primero de los jugadores, la bomba que está dropeada, en la zona de B, la zona alta, Kalas que no lo ha visto, bueno, se empiezan a movilizar, para ir para A, y 4 de los jugadores que están metidos por la zona de B, ojo porque se puede acabar liando, y se van movilizando ya, ahora sí empiezan a moverse, para A, más que nada, porque el punto, lo tenían totalmente, totalmente pillado, tenían totalmente pillado, cuidado porque Drifkin, acababa con Peltorpe, acababa con Mopov, 3 para 3, es que estaba muy, muy bajo de vida, Sico, puede, puede llevarse la ronda, Neuskilo, puede llevarse la Vasconia, todavía está muy, muy ajustada, Kalas se queda 48, pero consigue acabar con la vida de Torpe, dos jugadores con vida todavía, por parte de Vasconia, Sico que muere a manos de Kalas, Dragunov cierra con Smile, 21-19, dos rondas más para Vasconia, dos oportunidades todavía, para Neuskilo. Sí señor, dos oportunidades para Neuskilo, Vasconia se queda otra vez a las puertas, no consigue ganar la partida, va a poner otra ronda de AK, otra ronda de AK 47, y por parte de Neuskilo Infinity, que se queda totalmente, bueno, con una economía decente, va a poder tener la WP, las cuatro M4, tres de ellas silenciadas, una que no, y con eso van a intentar hacer, dar el máximo posible, porque la verdad que lo tiene complicado, el equipo, el equipo terrorista para entrar, pero también con, al mínimo despiste, va a poder meterse Vasconia, dentro de esa final, y si volvemos a hacer otro overtime, entonces ya me suicido, puede ser tan, tan cortante, tan cortante, rajando las venas, directamente, más que nada porque quiero ver a alguien, quiero ver, quiero ver a Kik, pero es que las venas se llevan largas, Squid, ¿cómo se llevan largas? Es la última moda, vale, perfecto, bromas aparte, 4 M4 para Neuskilo, la WP para Dragunov, 5K 47 para Vasconia, y la ronda muy pausada, queda todavía un minuto por delante, para que esta, para que esta ronda termine, salvo que se plante la bomba. Sí señor, si consiguen plantar la bomba, que es, bueno, que es un sí bastante profundo, si consiguen plantar la bomba, podrían ya empezar a, a pensar un poco en ganar esta partida, la verdad es que lo tienen complicado, desde la OCT, ya hemos visto como ambos equipos juegan muy, 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 muy bien, y al final se está volviendo una locura, porque ambos están haciendo 3 cuartos de lo mismo, suelta las balas, Kik, ha caído 47, ha dejado tocado a Mopoz, más que nada, porque era el único que estaba por esa zona, Perk empieza a recibir lo suyo, Smile que está también muy tocado junto con Tatín, y van a intentar plantar en a, está plantando a muerte, ojo porque Perk consigue cazar a primeros jugadores, Dragunov también ha matado a Torpe, se ha devuelto a Smile, ronda que le viene fácil ahora mismo para Newskill Infinity, va a poder matar a los de los jugadores, y pone el 21-20, y probablemente nos veamos, madre mía. Nos vamos a un tercer overtime, de forma, digamos que, probable, viendo la economía actual de Baskonia, que apenas llegan a los 4K, van a tener que forzar bastante, de hecho vemos una Galil el Diffkin, y no va a ser el único jugador, seguramente Tatín se va a comprar otra exactamente, dos Galils para Diffkin y Tatín, tres AK-47 para Siko, Smile y Torpe, por parte de Newskill Infinity, misma set up de la ronda anterior, solo que, dos silenciadas para Pelki, para Siki, dos AK-47 para Mopoz y para Kalas, y Dragunov con esa AWP, última ronda de este segundo overtime. Bueno, llevamos por el segundo, ojo porque podríamos acabar con el tercero, la verdad es que tenemos ya, varias, varias rondas de overtime, ya llevamos 12, en este caso este es el número 12, de overtime, y podríamos irnos ya a las 18, prácticamente un partido nuevo, un partido completo, con lo rápido que ha sido el anterior, y este se está alargando bastante, debido a que están completamente igualados, y, bueno, veamos cómo va, siguiendo el partido, así que, Newskill Infinity, que siga lo suyo, sigue defendiendo con uñas y dientes, quieren volver a empatar el partido, todo el rato Vasconia por delante, si te fijas, y al final lo vuelven a recuperar, todo el rato Vasconia por delante, y lo vuelven a recuperar, y así todo el rato, es como está yendo el partido, es como está yendo el partido, pues dos Galil, tres AK-47, y por parte de Newskill Infinity, que tiene de todo, llevan prácticamente de todo, llevan Arsenal prácticamente para aburrir, excepto porque Mopoz y Chiqui, que van ya con un poquitín menos, de granadas y tal, que ya lo han estado gastando, que se me va a emillar la pinza, tanto train todo de golpe, Dragonófono de vida, ojo porque es el interesante, el que tienen que matar, porque se lo matan a él, lo que pasa es que Cala, se va ya el segundo, se va el tercero, se va el, bueno, va por el resto, va a ir a por el cuarto, se va a encontrar con Tatín, justo por delante, se le acaba pegando, y le dicen, compañero, que no puede seguir haciendo esto, y Torpe, que llega por detrás, pues va a llegar ahora mismo, eh, Torpe, Torpe, bueno, se encuentra el Tortón, y ahora mismo se queda Tatín contra el mundo, que acaba perdiendo contra el mundo, y quedamos en 21-21, y puedo hacer una pregunta a producción, en el caso de que lleguemos a un paro 3 de overtime, podríamos jugarlo al Tetris, ya la última de las rondas así de overtime, estaría entretenido, ya acabarlo más que nada, porque estamos viendo que no ganan, si no ganan es porque son igual de buenos, ya tendremos que buscar otra forma de desempatar, partido baloncesto, no sé, un algo, darle ahí un cambio, darle ahí un cambio, porque vemos que no están, o añadirles dos mapas, vamos a acabar antes, Pasconia contra Newskill Infinity, un tercer overtime, tenemos otro partido, a seis rondas ahora mismo, Pasconia, cuatro AK-47, AWP para Torpe, por parte de Newskill Infinity, cuatro M4, una sin silenciar para acá, las tres silenciadas, y AWP para Dragon Off, y cuidado, porque Chiqui, si quedaba 63 de vida, una incendiaria que habían tirado, si no recuerdo mal, la flasa rebota, aparecía Driftkin por la zona de alto, buscando alguna cabecita, pero no, se iba a encontrar a nadie, cuidado, porque Torpe, acaba de caer a manos de Dragon Off, vaya pica, acaba que hacer el jugador de Newskill Infinity, vaya dominio de esa posición, perfectamente controlada, a pesar de que, de que estaba cubriendo ya, ya ahí fijo, el jugador Rastoni, que tiraco por parte de Driftkin, que acaba de soltarle el tiro, para aparcar, al señor Kalas, cuatro para tres, ahora mismo, cuatro para dos, se está empezando a distanciar, bueno, Newskill en el conteo de jugadores, se está empezando a distanciarse un poquito, quieren plantar, Chico que se la pega Perk, tres para uno, y se queda totalmente solo Chico, hasta que se la pega Dragon Off, y ronda para Newskill Infinity, pone el 22 a 21, y con eso lo tenemos, totalmente listo, así que veamos como va, tirando el partido, sigue todavía con el rollo, madre mía con Newskill, 21, ya la saca la de CT, cada vez que saca una de terrorista, parece como que se tienen que replicar, para sacar otro también de terrorista, por favor chicos, decidíos, entonces como para terrorista OCT, pero para allá, para allá que va, pues Newskill contra Baskonia, que está siendo, un partido interesante, muy, 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 muy igualado, desde la OCT lo están haciendo muy bien, desde la OCT se está viendo con menos ideas a la hora de atacar, y todo con esto, pues bueno, preparado al 100%, por cierto, recordaros, a todos los que estáis viendo, los estáis viendo por internet, que podéis venir aquí a verlo en directo, mientras ahora no están teniendo unos cuantos, bueno, estáis siendo un poco más tranquilos, que podéis venir aquí a verlo en directo, en Madrid, en el número 28 de Gran Vía, en Madrid, pues eso, en el edificio Telefónica, y que podéis verlo en directo, por la patilla, gratis, de Vice de Face, totalmente gratis, en esta primera planta, con los jugadores aquí al lado, a escasos metros de nosotros, es que podéis estar durante la tarde, sí señor, pues per que se la pega Drifkin, consigue bajarse a uno de los jugadores, situación en 5 para 4, un smile muy 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 tocado, prácticamente como le den con la flash, lo van a matar, como le explote la flash cerca de la cara, lo matan, y Chiqui que se lleva a Smile, al que estaba tocadísimo, va a ir a por el siguiente, Tatin que dice que no quiere, que no quiere, que la sangría siga de esa forma, Chico que se está colando, se está metido prácticamente en punto, que va a por alguno de ellos, se la pega Tatin por detrás, Chiqui que está viendo que algún jugador tiene que ver por esa zona, busca a Chico, se la acaba pegando a Chico, situación de 1 para 3, torpe solo contra el mundo, y acaba ganando el mundo, 21-23, ronda para Newskill Infinity, y van a intentar meter, y ahora también la tercera, parece que está yendo bastante bien ahora mismo Newskill, después veremos en ataque, después veremos en ataque, porque de momento estas dos rondas las han anotado, y situación económica complicada para Baskonia, Galil para Smile, Tech9 para Torpe, 3 a Kass, 47 para Chico, para Drifkin, y para Tatin, por parte de Newskill Infinity, las etapas anteriores, Calas M4-A4, M4-A1-S para 3 jugadores, y trago uno con esa W, dado con esa granada, porque parecía que iba a hacer más daño de lo que realmente hizo. No, la columna, que hay veces que parece que esto, pero claro, la columna, como esté por un lateral, no le acaba haciendo demasiado daño, y al final, ronda número 23 para Newskill Infinity, 21 las que lleva Baskonia, no están acabando de decidir, cómo va el partido, no están acabando de cerrar el partido, en condiciones, así que veamos qué tal, les va evolucionando, vamos a tirar ahí, ese fuego rápido, para intentar frenar a la, iba a decir al ejército rival, pero hombre, cinco personas, tanto como ejército, creo que nos hemos pasado, me he pasado un poquito, me he venido muy arriba, yo estoy aquí pensando en, ¿te lo imaginas? un contra el strike con 200 contra 200, bueno, vamos a dejarlo, Calas que le pega el tiro, a Drifkin se la devuelve ahora mismo, Tatin, situación de 3 para 4, llega rápido en el apoyo, Mopoz para poder limpiar esa zona, así que parece que se le empieza a hacer ronda sencilla, para Newskill Infinity, aunque bueno, ya sabemos que esto lo pueden dar la vuelta, Torpe con la Tecnain, entrando a muerte, entrando a fuego, como si estuviera pasando algo detrás suyo, llega deprisa Perk para intentar limpiar al primero, y Mopoz al segundo, 21-24, y tenemos a Newskill Infinity, que ahora mismo se ha puesto por delante, por mucho, Baskonia va a tener que despertar en este otro lado del partido, y bueno, tres rondas, con que ganen una, ganen una suficiente, Squid, 24-21 a favor de Newskill Infinity, comprarán, en este momento, en este momento, 4K47, AWP, para Dragunov, por parte de Baskonia, idéntica setup, 3M4-1 silenciadas, una sin silenciar para Atatín, y Smile con esa AWP, pues sí señor, tiene el AWP, para poder hacer el máximo daño posible, a ver qué es lo que acaba ocurriendo, es mal que está preparado para buscar, al que venga por basuros, al que venga por esa zona larga, y bueno, acaba de asomar el primero, acaba de ver como por ahí había alguien, ha visto la piernecita, le ha enseñado la patita por debajo de la puerta, y dice bien que por aquí, parece que está viniendo el lobo, vienen ya dos de los jugadores por esa zona larga, el resto que están todavía por zona alta, como si fueran para B, pero bueno, se lo toman todavía con bastante calma, con bastante tranquilidad, no van a atacar por parte de Newskill, y ya sabemos que por parte de Baskonia, con que tomen el control más o menos de las zonas, tienen más que suficiente, el tren que lo están haciendo, bueno, les está costando a la hora de atacarlo, al 100%. Están costando ambos equipos, el tema de atacar en este tren, en este mapa, es que mira los resultados, 39 kills, 38 para Dragon Off, por parte de Baskonia, 31 para Tatin, 27 para Adrifkin, 35 y 29 de torpe, bastante ajustados los kills por todas partes, salvo Chiki y Dragon Off, que es que llevan casi 40 cada uno. Pues sí señor, muy bien, tiene otro Molotov, parece que quieren atacar, el punto de B, dos jugadores ahí preparados, el otro jugador que está por pajarito, va a intentar hacer un poquitín de fake, para que no se muevan tan rápido, para ese punto de B, van a empezar a caer los unos, van a empezar a caer todo, está ya transicionando rápido, por conector, le va a empezar a caer lo suyo, a Adrifkin, con el primer jugador, es que hay calas, Dragon Off consigue una de las kills, lo consiguen el resto, Torpe que mata a Mopov, cae Adrifkin ante el rival, y ojo porque estamos en situación de 3 para 3, aquí podría ocurrir de todo, uno de los jugadores que viene por detrás, lo acaba matando Dragon Off, que cae 3 para 2 en el conteo, Torpe que llega por encima por tanque, bien posicionado uno de los rivales, y por punto chiqui que saca la primera de las kills, se la devuelve ahora mismo a Perk, y uno para uno, Torpe contra el jugador rival, Torpe contra el senador Perk, y ahí ojo porque acaba de ver, se acaba pegando Torpe, ronda para Baskonia, y ahí va a tener que desactivar, no tiene fosequita, es verdad, pero consigue hacer la desactivación de la bomba, y va a poner el 22 a 24, la situación cada vez más, 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 más apretada, y chicos, que nos vamos a otro Bertail, no quiero llamar al mal tiempo, pero lo parece, 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 de momento quedan dos rondas, y viendo cómo ha afrontado esta primera Newskil Infinity, si bien es verdad, que mira cómo está la situación económica, un poco, un poco más baja de lo que sería deseable, tiene, desde luego, esta ronda es clave, si la gana Newskil Infinity, pues no hay mucho que decir, ganaron el encuentro, si la gana Baskonia, seguramente nos vayamos a un cuarto Bertail, misma setup, no sé por qué chiqui, no ha comprado nada, no debía de tener dinero, solamente tiene esa Glock, 3, acá 47 para sus compañeros, AWP para Drogba, cuidado, porque ya caía en Pelk, chicos, pues ha quedado a 6 de vida, Esmael es probable que suelte ahí alguna bala por si cuela, y al final, pues bueno, podría llevárselo, pero estamos en 4 para 3, Baskonia por detrás, Baskonia por detrás, 4 para 3, Mopoz muy tocado, Drifkin a 50, Esmael a 82 con esa AWP, esperando a que le avance alguno de los jugadores, y poco a poco, se lo van tomando Drifkin, que está todavía desde secundarias, está tan tranquilo, esperando a que empiecen a asomar los jugadores de Newskill, y ahora, bueno, en cualquier momento puede salir Mopoz, que consigue matar a Esmael, ojo por la situación, está en 3 para 2, situación mejorable, pero situación positiva para Newskill Infinity, podría ganar el partido en este momento, empieza a plantar Torpe, que está por uno de los laterales, muy apretado en ataque ya el equipo, Torpe que llega deprisa, consigue matar a uno, situación de 1 para 1, y ahora es Dragunov, que consigue cerrar la partida, y madre mía, como acaban de saltar los jugadores del equipo, terrorista, consigue marcarse la partida, se van directamente para la final, y Newskill Infinity que gana, y tal y como está puesto chicos, tendría que poner por fin gana, en vez de, al final después de tantas, después de tantas rondas de overtime, lo acaba sacando Newskill Infinity, y saca la partida en semifinales por 2 a 1, lo más apretado imposible, y la verdad que lo acaban de disfrutar, ahora, pues nada, lo que ocurre. Como nos gusta el counter strike, como nos gusta cuando suceden estas cosas, cuando hay un partido tan tan apretado, que son necesarios, incluso 3 overtimes, y es que por la mínima, se quedaron en un 1 contra 1, podría haberse llevado la ronda perfectamente, el jugador de Basconia, y hubiera forzado prácticamente, ese cuarto overtime, es que, ha sido por, por muy poco, y lo bonito, el fair play, como están ahí, saludándose los jugadores, y el staff, como se van saludando, como buenos rivales, y nada, a disfrutar de las partidas, que es lo que hemos estado teniendo, la verdad es que muy bien, la verdad, muy buen partido, me lo he pasado yo, por lo menos muy bien con el partido, lo que pasa es que, exceso de overtimes, que hemos tenido, que al final el partido, cuando se alarga tanto, es como, además, todo un poquitín pesado, por el mismo mapa, por el mismo mapa. Sí, es que al principio, cuando tienes esa diferencia, realmente ves a un equipo ganar simplemente, y el otro, que cuando le toca del otro bando, hace lo propio, 13-2, 13-2, no hay demasiada emoción, para mí en el overtime, es cuando hay más emoción, cuando hemos visto que, que estaban realmente muy justos, todas las rondas muy apretadas, se quedaban muy bajos de vida, siempre en situación de uno para uno, o igual se quedaban dos con vida, tres, en algunas rondas, pero que estaba todo tan ajustado, a mí no me estaba, todo muy apretado, no me estaba resultando pesado por eso, porque era realmente emocionante este partido. Sí, es cierto, como emoción, ha sido de los más emocionantes que hemos tenido, como jugadas, hemos tenido, creo que sigue siendo el de Play to Win contra Gboards, el más, el más memorable por las jugadas, pero sí que es verdad, que este como igualado, es el que más igualado, por muchísima diferencia, por mucha, mucha, mucha diferencia. Bueno, aquí tenemos el bracket. Os recordamos cómo están, cómo estamos ahora mismo, las dos semifinales que ya han tenido lugar, esa semifinal entre Kick y Play to Win, que terminaba rápidamente por la mañana, con unos resultados de 16 a 1 y 16 a 5, en Tren y Mirage respectivamente, a favor de Kick, esta segunda semifinal que acabamos de tener, el primer mapa, Mirage, elección de New Skill Infinity, lo ganaban estos 16 a 4, el segundo mapa, la elección de Basconia, ganaban estos últimos 16 a 12, y este último Tren, que no hace falta que os cuente nada, 15 a 15 en el tiempo regular, nos hemos tenido que ir al overtime, 18 a 18 en el segundo, 21 a 21, perdón, 21 a 21 en el segundo overtime, 25 a 22 finalmente en ese tercero, y es que hemos necesitado tres overtimes, casi otro partido entero, para que ganara uno de los dos equipos, máxima igualdad. Si se han llevado un mapa uno, un mapa al otro, y luego en el último mapa, que era el que no han decidido ninguno de los dos, sino simplemente el que no se ha baneado, ha sido el que hemos llegado a, ¿cuántas rondas han echado? 38 o 48. 47. 47 rondas porque faltaba una, cierto, 47 rondas, suficiente es como para, bueno, para ser ya interesantes, 47 rondacas, madre mía, se han desplayado, se han quedado listo. El cansancio de los jugadores ahora mismo, para afrontar esa final contra kick, tiene que ser tremendo. ¿Qué estaba pensado? Estaba así, cansados, cansados que luego vendrá el coco, y bueno, ahí lo tienen listo, ahí lo tienen listo. Y que ahora mismo situación, yo creo que privilegiada, Después de haberte pegado 47 rondas, para ganar el partido, para apretado tal, la emoción y demás, pueden venir muy motivados, pero te pueden venir cansadísimos. Estarán bastante metidos en el encuentro, igual viene un poco más frío, de momento la final que ya tenemos asegurada, ya sabemos que va a ser ese New Skill Infinity contra kick, vemos quién se la lleva finalmente, yo sinceramente espero una final, al menos tan apretada como esta semi, igual no esperamos tantos overtimes, pero sí que es verdad que yo espero algo similar, en cuanto a rondas, que dentro de las rondas haya esa igualdad, que parezca que gana uno u otro, pero por muy poca diferencia. Sí, que esté un poquitín más apretado, un poco más apretado. Pues bueno, todas estas emociones, que hemos estado teniendo en el partido, vamos a ver desde el punto de vista de los jugadores, bueno, del jugador que va a entrevistar ahora mismo, nuestra compañera Aidy, y nada, todo tuyo. Muy buenas a todos, estamos aquí con Mopoz, se acaba de disputar la última semifinal, pedazo de semifinal Mopoz, ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿cuántos overtimes ha habido? El primer mapa que ha sido Mirage, lo hemos jugado muy cómodos, ha sido una victoria de 16 y 4, muy buena por nuestra parte, el segundo mapa, hemos intentado plantearlo de la misma manera, estar tranquilos, jugar, pero hemos fallado mucho en las cosas que teníamos vistas, nos han contrarrestado muy bien, luego de Eterro, hemos fallado un montón de cosas por precipitaciones nuestras, pero, y luego en Train, ha sido muy difícil el partido que hemos tenido, cuando íbamos perdiendo, y hemos visto que en el cambio estábamos 12-3, lo único que pensábamos es, le hemos remontado a G-Bots en esta LAN, hemos remontado a Alientech en Internet un 13-2, y remontamos aquí, que en caché también un 12-3, entonces nosotros lo que hemos pensado es, podemos y somos capaces y vamos a hacerlo, en ningún momento hemos estado nerviosos, hemos estado siempre muy tranquilos, que es la parte más positiva de los partidos que hemos jugado aquí en la LAN, pero cuando salen las cosas cuesta mucho, entonces yo doy sobre todo las gracias a Chiqui, por cómo ha planteado el partido de ECT, y a todos mis compañeros, porque hemos sido capaces de hacer algo que nadie creía que se iba a poder hacer, vista la primera parte de Train. Exactamente, habéis hecho un 13-2, y bueno, nada, habéis tenido un overtime de 19-19, 20-20, yo creo que ha sido también el modo de atacar, porque habéis cambiado en el segundo o tercer overtime, habéis cambiado, y habéis cambiado el modo de jugar, habéis sido como más agresivos, sabíais, os faltaban algunos humos, y sabíais exactamente dónde tirarlos, porque os estaban fallando humos, y os mataban de verdes, entonces yo creo que habéis sabido hacer la pausa en el momento correcto, y bueno, pues habéis rectificado a tiempo, cuéntame, ¿cómo ves las expectativas de la pedazo de final que tenemos ahora? Pues yo veo que va a ser una final entretenida, yo creo que va a estar igualada, que si planteamos bien el partido, ambos equipos vamos a estar a nuestro máximo nivel, y que más decir, que va a ser increíble, que la gente tendría que verla. Porque quería preguntarte, ¿los últimos partidos en internet que habéis jugado contra Kik, estaba Mason o estaba Pelk? Los últimos partidos que hemos jugado contra Kik, estaba Mason. ¿Y cómo crees que va a afectar eso ahora más en LAN, con otro jugador, que es un poco más, por llamarlo así, standing, ¿cómo crees que va a afectar eso en la final? Pues va a afectar, igual que en la semifinal y en el resto de partidos, se nos va a hacer el partido cuesta arriba, pero espero que podamos de todos sacarlo adelante, como hemos estado haciendo. Mason es una parte muy importante del equipo, porque aunque la gente no sepa, es el IGL, y que falte una pieza como tal es muy difícil, entonces de momento está haciendo ese trabajo chiqui, y esperamos poder plantearlo muy bien. Bueno, te doy la enhorabuena por esta pedazo remontada, y nada, nos vemos en el siguiente partido, en la final. Un saludo. Gracias.